...teórico especial de literatura, hoy sobre Apolonio de Rodas y la épica helenística más bien en general, aunque fundamentalmente sobre Apolonio de Rodas. Vamos a empezar esta clase con una introducción general de literatura helenística. Yo no voy a repetir bastante de lo que está en mi teórico de literatura aria antigua que está en el canal. Si lo vieron van a ver que voy a repetir bastante, si no lo vieron van a tener más o menos lo mismo, un poquito más condensado y un poquito más técnico también. Aunque para ser sincero no me acuerdo qué dije en ese teórico. Sé que hablé de esto, pero no sé exactamente qué dije. Seguramente me voy a repetir, pero no sé cuánto ni en qué medida. Y después vamos a pasar a Apolonio. Antes de pasar a Apolonio yo voy a hablar de otro temita, de otro autor que me encanta y que quería dejar de mencionar porque no pudimos incluirlo en el ciclo, pero merece una mención porque es realmente atractivo e interesante para conocer. Y es una locura total, así que más todavía. Y después vamos a hablar de Apolonio. Vamos a hablar de Apolonio en general, de las armonáuticas en general. Y después vamos a recorrer algunos de los pasajes. Vamos a recorrer los pasajes que ustedes tienen en el handout. Y voy a, perdón, handout no, la cosa que mandé y que va a estar subida en el video de YouTube. Y como decía, bueno, vamos a analizar esos pasajes que son una buena selección. Y voy a hablar un poquito de esta cuestión de la selección cuando lleguemos a ellos. Vamos a rellenar con el periodo helenístico. Y digo, normalmente yo siempre recomiendo, digo, si ustedes no tienen contexto histórico, estoy usando muchas muletillas hoy, voy a tratar de frenar eso. Si ustedes no tienen el contexto histórico de un determinado periodo, una determinada época, bueno, es importante reponerlo. Y esto vale para todo, no solo para el griego, vale para cualquier literatura que estudien de cualquier cosa. Digo, cuanto más se sabe, cuanto más sepan del periodo histórico, mejor. Digo, vale para Apolonio de Rodas y vale para Borges. Es mucho más fácil el caso de vos visitar por Apolonio de Rodas. Pero el principio es el mismo. En el caso particular de la literatura helenística, me gusta empezar con el contexto histórico, porque hay algo intrínsecamente ligado al contexto histórico de la literatura helenística, y no solo en el sentido de, bueno, de Herodot o Tucides, que hacen historia, así que es bastante obvio, pero tampoco en el sentido de la tragedia, en el sentido de, bueno, Aristófanes hablando de la guerra de Peloponeso, o Euripides siendo influenciado por la guerra de Peloponeso, o Esquilo escribiendo los persas. Hay una cuestión de una dimensión cultural importante en el periodo helenístico, que está fuertemente determinado por las circunstancias históricas de Grecia. No, no, voy a decirlo yo, voy a hacer algunas preguntas, pero me va a ser más fácil que lo ordene yo. Pero no importa, no, perdón, me arrepiento rápidamente de algunas cosas. Ustedes saben cuándo empieza el periodo helenístico, ¿se acuerdan los que vieron ese teórico, o tienen una idea? ¿Qué es el periodo helenístico en general? Bien. Cuando muere Alejandro Magno. Perfecto, 10 puntos. El periodo helenístico empieza oficialmente en el 323 a.C., que es el año de la muerte de Alejandro Magno. Nosotros venimos de Tucides, vamos a arrancar desde Tucides. Básicamente lo que tenemos entre Tucides y este periodo es el siglo IV. Básicamente, 404, fin de la guerra de Peloponeso, y el 323 es el siglo IV. Y lo que pasa en el siglo IV es más o menos lo mismo que pasó en el siglo V. Para ser sincero. Tenemos toda la primera parte del siglo IV, el primer cuarto sobre todo, el primer cuarto del siglo IV, con las ciudades griegas peleándose entre sí. Con la llegada de Tebas como un gran centro de poder, o el desarrollo de Tebas como un gran centro de poder, breve pero importante, triangulando entre Atenas y Esparta, y es una de las principales razones por las cuales este conflicto entre Atenas y Esparta, por un lado se corte, por otro lado se continúa, porque la triangulación con Tebas hace que se sigan matando entre sí durante bastantes años. Y hacia mediados del siglo IV, más o menos, si no recuerdo mal, la década del 50 del siglo IV, empieza a entrar en juego otro jugador, mucho más importante, en el medio hay un movimiento de los Tebaidas, hay una serie de cosas que suceden, pero fundamentalmente lo importante empieza cuando el jugador que entra en juego en Grecia es Macedonia, es el reino macedónico con Filipo II, es grande también, un muchacho que suele aparecer en las representaciones con un parche, porque aparentemente era tuerto, y eso le daba un aire recontra cool, y los griegos lo veían y decían, oh, ese muchacho tiene un parche, debe ser un grosso. Bueno, Filipo II fue un gran filoelenista dentro de los reyes macedónicos, en realidad toda esta dinastía, es una dinastía muy filoelenística, empieza en la dinastía que empieza en el siglo V, pero también era un expansionista, y era un rey de la idea de que Macedonia debía ser el nuevo centro de poder de Grecia, y él debía ser el rey de toda Grecia en cierto sentido, hay un término, lo voy a entrar en detalles, pero lo importante acá es que lo que surge por primera vez en términos, por primera vez en la historia de Grecia en algún sentido, es la idea de una unidad del mundo griego bajo un caudillaje político, bajo una única unidad política, bajo el reino de Macedonia. Esta es la herencia, esto es lo que idea Alejandro Magno, y sobre la base de la propaganda de invadir el mundo persa, y la propaganda de vengarla, la guerra, las invasiones médicas, y esto es algo que voy a señalar muy importante, muy significativo, la guerra del Peroponeso fue muy importante en su momento, pero para lo que es la herencia cultural de Viega, las guerras más significativas sin ningún lugar a dudas fueron las guerras médicas. Por dos razones, primero porque fueron el momento de mayor gloria de Grecia como una unidad, aunque ustedes saben que lo de la unidad griega en las guerras médicas es altamente discutible, de hecho no todos los griegos estaban en contra de la invasión persa, y famosamente estaba a favor. Y el segundo punto es, porque es uno de los episodios, y quizás uno de los episodios, el episodio central de lo que se va a considerar el gran, uno de los grandes temas históricos que van a estar dando vueltas en el periodo negrístico, que es la guerra entre Asia y Europa, cuyo primer episodio, por supuesto, es la guerra de Troya. Bueno, no el primer episodio, en realidad no es el primer episodio, pero es el episodio fundamental mitológico en la guerra de Troya. La guerra de Europa, representada por los griegos, contra Asia, representada por los troyanos y sus aliados, porque ahí está la cuestión de los aliados troyanos, que son todos los asiáticos. Con la llegada de Alejandro Magno de la Inversión del Imperio Persa, lo que tenemos es un proceso de expansión de la cultura griega que es inédito en la historia, e inédito en la historia fin. No hay ninguna otra cosa que se compare a las invasiones de Alejandro Magno en la historia humana. Lo único parecido en esa dimensión y esa velocidad son las conquistas de Gengis Khan. Pero, a diferencia de los mongoles, se aculturizaron mucho en los lugares que ocuparon, y de hecho el Imperio Mongol se hace pelota enseguida, y no solo se divide como se va a dividir el Imperio de Alejandro, sino que además culturalmente se genera una distinción muy marcada entre los diferentes segmentos del Imperio Mongol. Mientras que lo que sucede con el Coquita de Alejandro es que aunque políticamente se disuelve el Imperio de Alejandro casi enseguida, cuando se muere Alejandro, que es siete años después de que empezó a conquistar cosas, en el mundo griego, culturalmente, queda expandido. Entonces, ese lugarcito choronguito que es Grecia, que es un pedacito así del mundo chiquitito, que no es nada, y que eran un montón de polis peleándose entre sí, de repente ahora abarcaba culturalmente todo el trecho que va desde Sicilia hasta India. Y esto lo pueden ver, y esto está en todos lados en este territorio y en este periodo. De hecho, no sé si vieron alguna vez Petra, el Templo de Petra. El Templo de Petra es una de las cosas, de los patrimonios culturales de la humanidad hoy en día. Búsquenlo en internet si no lo conocen, es una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Esa estructura, esa serie de estructuras, que si yo no recuerdo mal hoy están en lo que es Irán. Están en Veon, pero no me acuerdo exactamente en qué país. Creo que están en Irán. Pero puedo estar diciendo... Bordaña. 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 Ahí está, gracias. Bordaña. Eso está basado, eso es arquitectura helenística. Eso es una combinación, es uno de los ejemplos claros de sincretismo cultural del periodo. Esos templos están armados sobre la base de arquitectura helenística. Y en India hay templos armados sobre la base de arquitectura helenística. En India, India. En el Valle del Indo. Porque justamente ahí está la cuestión. Pero el mundo cultural griego, incluso después de que los griegos empezaron a achicarse políticamente y a ser dominados, los reinos helenísticos fueron dominados, el mundo cultural griego quedó completamente expandido y la influencia cultural griega quedó muy expandida. Y yo no sé si hay estudios sobre esto y para mí es muy interesante, pero es muy interesante que el budismo surge en India en este periodo y algunas de las bases filosóficas del budismo se parecen mucho, pero mucho, a las escuelas filosóficas del helenismo. La idea de la relación del budismo con el deseo, la relación del budismo con la concepción del budismo de la felicidad, se parece mucho a ciertas cosas que estaban dando puertas en el espíritu helenístico. Insisto, no sé si hay estudios sobre este tema, pero para mí es algo muy interesante y muy curioso para señalar. Ahora bien, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque la idea de que el mundo griego se expandió y que el mundo griego dejó de ser este lugarcito en Grecia chiquitito con polis, con algunas polis ahí, influyó muy fuertemente en los propios griegos. Y esto por otra razón adicional, y es que al mismo tiempo que el mundo griego se expande, la esencia del mundo griego colapsa completamente, se hace peilota. ¿Por qué? Porque una de las esencias justamente del mundo griego clásico y arcaico es esa proximidad que tienen cada uno de los individuos con su comunidad. Esto se habla mucho en la filosofía, se habla bastante, esto hay que relativizarlo bastante, bastante hay que relativizarlo, no es tan sencillo, pero sí piensen que en la época clásica Atenas, Atenas es una ciudad, y vos podías estar literalmente, y podías estar y estabas, en el medio de la discusión sobre qué hacer, qué tiene que hacer la ciudad. Los ciudadanos estaban directamente involucrados en esta idea de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Invadimos Sicilia? Iban y votaban, y se discutía, y la vida sociopolítica era clave en la experiencia de esta gente. Pero cuando llegamos al periodo guionístico, el juego político es otra cosa totalmente distinta, la política es una cosa de reyes, y nada más. Lo más parecido en este sentido va a ser, recién va a estar en Europa en los siglos XV, XVI, XVII, por supuesto estamos hablando de cosas completamente distintas a términos históricos, pero esta distancia entre las personas y la política, y los grandes movimientos políticos, eso es algo inédito en el mundo griego. Entonces, al mismo tiempo que se expande la cultura griega, empieza a cambiar esta lógica cultural griega. Y en ningún otro lado esto se ve mejor que en Alejandría, en realidad también en Pérgamo y en otros lugares. Pero en Alejandría, esta novedad, este nuevo mundo, está encarnado de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque este es un lugar nuevo, Alejandría en realidad era un pueblito, existía antes de la fundación de Alejandro, pero como ciudad es fundada por Alejandro. La mitad de la población de Alejandría era egipcia, y la mitad de la población de Alejandría era egipcia, básicamente recuerden que era el lugar con más griego de todo Egipto. Si ustedes se alejaban 50 metros de Alejandría, el 95% de la población era egipcia. Después esto fue cambiando, en realidad esto va a depender del periodo, pero fundamentalmente vos vivías como griego, rodeado de un montón de gente que no era griega, en un lugar que no era griego. Y al mismo tiempo, dentro de la propia población griega, no era todo lo mismo. Porque vos vivías, vos podías venir, tu familia podía venir de Atenas, podría venir de Sirene, podía venir de las Islas Jónicas, y vos estabas ahí metidos con todo el resto. Entonces, la identidad nacional griega, que es una cuestión absolutamente fundamental, la identidad nacional de cada una de las poleis, no de identidad nacional griega como conjunto. La identidad nacional de cada una de las poleis es algo que en el mundo, en Alejandría, de alguna manera, es muy difícil de sostener. Vos no podés decir, yo soy un ateniense, si nacés, si eras de Alejandría. Vos lo único que podías decir, es yo soy griego. Y esto para los griegos es una novedad, es completamente inédito. Los griegos nunca dijeron algo así como, yo soy griego, excepto quizás durante las guerras médicas, y para enfrentarse con los bárbaros. O sea, la única diferencia entre, el griego surge en contraste con los bárbaros. Lo que sucede es que surge en contraste con los bárbaros, en situaciones excepcionales, o hablando de grandes cosas bastante excepcionales. Pero en Alejandría era algo cotidiano. Los griegos eran los griegos, y los bárbaros eran los vecinos, que estaban en la parte pobre de la ciudad. Por supuesto, como se pueden imaginar, ser griego en Alejandría era mucho mejor que ser egipcio. En Alejandría, es más, ser griego en Egipto era mucho mejor que ser egipcio en Egipto. Entonces, este nuevo mundo cultural, requiere un nuevo concepto cultural. Y acá es donde entramos, lo que es la cultura helenística. Y la cultura helenística está influenciada por varias cosas. Una de ellas es este nuevo contexto cultural, en donde ser griego significa algo nuevo, no significa lo mismo que antes, porque ser griego implica ser heredero de la cultura griega en su conjunto, no ser parte de una ciudad como Atenas, o Esparta, o Tebas, o cualquier isla jónica. Vos sos griego y sos heredero de todo eso que estaba antes. Y eso significa que sos heredero de Eichmann, y sos heredero de Minermo, y sos heredero de Arquíloco, y sos heredero de Omiero, y sos heredero de Zafo, y de Unipies, y de Esquilo, y de toda esta gente que, si ustedes van al siglo V, casi sería absurdo. Por supuesto, estos intercambios se daban, ¿no? Que me interpreten, no es que un ateniense no iba a leer a Eichmann, pero claramente un ateniense no iba a reclamar a Eichmann para sí mismo, porque Eichmann no era ateniense, y un espartano no iba a reclamar a Esquilo para sí mismo. No se le cruzaría ni por la cabeza semejante cosa. Pero un alejandrino podía reclamar a Eichmann y a Esquilo para sí mismo. De hecho, lo hicieron, se robaron, usted con Esquilo lo hicieron, se robaron directamente los manuscritos, los textos originales. Ahora vuelvo sobre eso. Entonces, esto es una nueva concepción cultural. Y el segundo punto fundamental, el que cambia, y ya nos vamos acercando a Polonio de Rodas y al general a la composición helenística, es que las personas que se están dedicando a esto ya no son poetas o ciudadanos comunes que les gusta leer o que... Estamos hablando... En el mundo helenístico lo que surge es el profesional de la literatura. Son nuestros antecesores directos los helenísticos, los filólogos helenísticos. Empieza a surgir una cultura, y esto fundamentalmente empieza en el siglo IV, y fundamentalmente con Aristóteles, empieza a surgir una cultura en donde lo trascendente es la circulación del escrito y la acumulación del escrito. De ahí la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue un emprendimiento cultural de los Ptolomeos, Ptolomeos son los reyes de Egipto, diseñada justamente como un centro de compilación de la cultura griega. El objetivo de la Biblioteca era básicamente decir esto es la cultura griega. Todo esto. Y había una ley muy interesante en la Alejandría, en donde todos los barcos, todos los barcos que entraban a Alejandría tenían que dejar en comisión los papiros que traían, los rollos de papiro que traían, para que los copiaran. Y la leyenda dice que muchas veces te devolvían la copia. Que está bueno. O sea, dame esto, yo después te lo devuelvo, copio y te lo devuelvo. Pero no te digo que te devuelvo. Evidentemente devolvían la copia. Y esto de hecho sucedió, o por lo menos en el testimonio creo que lo dice Clutarco, de hecho sucedió con las copias originales de la tragedia, de Esquilosófrocles e Eurípides. Los Ptolomeos fueron y dejaron como un fangote de guita en Atenas para que les mandaran las copias originales de las tragedias de Quilosófrocles e Eurípides. Y parece como que se olvidaron de devolverlas. ¿Viste? Las pusieron en algún estante y dijeron ¡Oh, sí, eso! No, bueno, no sé, no, está por ahí, en algún momento te lo devuelvo y quedaron en Alejandría. Pero esto tiene que ver justamente con el proceso de apropiación cultural, que no es apropiación cultural en sentido estricto, porque estos tipos eran griegos, no estaban robándole a nadie, eran griegos. Pero el problema es que necesitaban construir una cultura griega, necesitaban legitimarse como griegos en un mundo en donde no había procesos de legitimación de este tipo. Ustedes piensen que si vos nacías en, digamos, Efeso, vos nacías en Efeso, no, en Efeso justo no, paros. Si vos nacías en paros, vos no necesitabas legitimar tu herencia poética, tu herencia poética de arquíloco, porque es de paros. Digo, se acabó la discusión. No necesitas un proceso de legitimación de tu herencia mitológica. Si vos nacías en Lemnos, vos tenés una tradición mitológica que es, esta es la isla de Efeso, la historia de las mujeres de Lemnos, ya hablando un poco de las argonáuticas, digo, todo eso es parte de tu herencia cultural. Pero si vos nacías en Alejandría en el 300 a.C., tu ciudad se había fundado hacía 30 años. Y piensenlo en términos mitológicos, ¡en nada! ¡Es una joda! Estos tipos tenían legitimaciones culturales que se iban al periodo misénico, mil años antes, y acá tenías una ciudad que se fundó hace 30 años. Mutatis Mundandis es muy parecido a lo que nos pasa a los americanos en términos, cuando nos comparamos con los europeos. Pero es esta cosa de decir, digo, sí, bien, yo, las pruebas no se les pasó todo hace 200 años, pero en Europa vos caminás por la calle y hay cosas de mil años paradas ahí caminando. Y, es normal, es completamente normal esta idea de, entonces, fue, este edificio tiene mil años y pasó todo esto. Es decir, y nosotros, gracias a suerte que tenemos el cabildo que es viejo, pero es lo único y lo tenemos ahí como una motriz y está el cabildo que es viejo, ¿vieron? Y eso es todo. Y para los griegos de Alejandría esta sensación era lo mismo, entonces, hacían lo que nosotros hacemos. Yo también soy griego, yo también soy heredero, y si querés decir que es literalmente lo que nosotros hacemos, yo también soy heredero de la cultura griega. Por supuesto, para los alejandros era mucho más fácil porque efectivamente eran griegos, pero el punto, la lógica, es muy parecida a esta lógica que nosotros hacemos. Y por eso, en algún punto, el periodo helenístico, y esto es algo que quiero repetir mucho y que quede muy claro, no voy a repetirlo mucho, pero sí quiero que quede muy claro, el periodo helenístico es un periodo que es muy cercano a nosotros en muchos aspectos. Los tipos, los poetas eran filólogos, pensaban en la literatura como un fenómeno científico, pensaban en la cultura como algo que había, como algo que era deliberado, no es como algo heredado o algo sencillo, la cultura, pensaban en la cultura como algo que debía construirse y que había que hacer un esfuerzo por construir. Y Mariana comenta que en Latinoamérica borramos la cultura originaria y pensamos siempre en Europa, pero ahí está, en algún punto es una trampa, porque igual es la cultura originaria de una persona que nació en Rodas o cuyos padres nacieron en Rodas pero él nació en Alejandría. Ese tipo no es egipcio, ese tipo no es egipcio ni por asomo, pero ni por proximidad es egipcio, ese tipo no tiene la menor idea de lo que es Hator, quién es Hator ni qué tiene que ver ser, o sea, quizás lo sabe, pero ese tipo no es egipcio, pero al mismo tiempo es griego ese tipo, ¿es griego o no es griego? ¿Por qué es griego? Porque es un hijo de un griego y habla griego y fue criado en la cultura griega, pero no vive en Grecia. No voy a meterme con la cuestión latinoamericana porque eso es un problema gigantesco y no tiene mucho sentido, además es étnicamente mucho más complejo, pero ahí está la cuestión, esta multiculturalidad de la Alejandría Lenística es un problema que los hacía meditar sobre la cultura como un fenómeno. Y finalmente el último punto que es fundamental tomar en cuenta es el tema de la literatura, porque la literatura es la herramienta de aculturación en Grecia por excelencia. Cultura en Grecia quiere decir literatura, por supuesto también estatuas, por supuesto también arte pictólico, pero cultura en Grecia desde Homero por lo menos, pero ciertamente quiere decir literatura, quiere decir kleos, quiere decir la herencia mitológica. Entonces, cómo hacer literatura es una pregunta que era fundamental porque cómo hacer literatura es cómo hacer cultura. Y lo que me lleva al siguiente problema, voy a reproducir los mismos patrones heredados para recuperar esa cultura o voy a hacer algo nuevo porque yo vivo en un mundo nuevo. Y ese es quizás uno de los grandes debates del mundo helenístico, cómo apropiar la herencia mitológica, apropiar la herencia cultural griega y al mismo tiempo que esa apropiación no sea una mera reproducción de la herencia cultural. Porque yo no quiero hacer Homero, porque si yo hago Homero no estoy haciendo nada, para eso está Homero. ese es el problema con el que lidian los autores, los poetas herenísticos. Y ese es el problema que encontraron un montón de formas de solucionar y todas formas realmente brillantes y elegantísimas para explorar. la principal y acá voy a frenar para preguntar si hay preguntas. Tres segundos. Yo tengo una pregunta porque mencionaste a Gengis Khan, ¿no? Y Gengis Khan tenía una política en toda Mongolia de un poco la liberación de las religiones mientras estuvieran sometidas al Khan. ¿Cómo funciona la multiplicidad de historias sobre los seres mitológicos y todo? Sobre los dioses, las diferentes tradiciones que van a tener las diferentes ciudades en Grecia con esta unidad, digamos. ¿Cómo se...? La pregunta porque la vamos a volver a ver cuando hablemos de Apolonio. Es una excelente pregunta, es muy, muy buena, pero voy a hablar de eso cuando hablemos de Apolonio porque es uno de los grandes temas de las argonáuticas. Muy, muy bueno. Pero acordá, acordá de la disciplina. Y lo voy a mencionar porque es uno de los temas fundamentales en Apolonio. El conflicto de que la herencia cultural no es uniforme, es una herencia cultural mezclada y no solo una herencia cultural mezclada de los griegos. Porque ustedes piensan que parte de la política aptolemaica, y ahora voy a hablar de eso también cuando hablo de Apolonio, parte de la política aptolemaica era un proceso de apropiación cultural de la cultura de Egipto. Y acá sí era, de alguna manera, apropiación cultural en un sentido más estricto. O sea, los ptolomeos querían que los egipcios los reconocían como faraones. Y eso significaba apropiarse de la tradición egipcia para decir yo soy un faraón legítimo, aunque yo sea griego y sea un conquistador, porque lo soy. Y eso los poetas lo sabían y había un proceso de... Y parte del ejercicio de los poetas tenía que ver con esto. Hay un libro de Sainz Stevens Cultural, no me acuerdo como se llama, del 2003, ya me lo voy a acordar. Pero es un libro que justamente habla de esto y es un libro extraordinario porque explora todo esto. Algunas veces se ve un poco lejos, pero es muy interesante porque tiene que ver con este proceso de apropiación cultural de Egipto. Vamos a hablar un poco del proceso de gestión cultural, si quieren, de los mitos griegos. Entonces, ¿qué hacen los poetas? ¿Qué hace la literatura helenística frente a este desafío? Bueno, acá tenemos una serie de cosas que son un poco obvias. La primera es que básicamente los poetas helenísticos que nosotros tenemos, que no es la regla absoluta entre la poesía helenística, pero sí es una cosa entre los principales poetas que nosotros tenemos, eran eruditos en un sentido estricto. O sea, eran tipos que se dedicaban su vida a escribir, a estudiar literatura. Y de hecho, la mayor parte de ellos tiene trabajos académicos sobre literatura. Calímaco, Apolonio, Rodas, Teólico, en menor medida, pero seguramente sin duda, Licofrona, Arato. Son todos autores que sabían mucho, mucho, mucho de literatura y en un sentido técnico de literatura. Sí, gracias Gastón, me pasa de la ida, después pueden encontrar en el charo de referencia. Sí, Double, Intercultural Poetics in Ptolemaic, Alexandria, Stephens 2003, Viendo Doble, ¿no? Un libro muy, muy bonito. Gracias Gastón. Entonces, esto puede ser eruditos y su literatura hay que leerla también como literatura de poesía erudita. Ahora voy a volver sobre eso, dando un segundito y voy a volver sobre eso. La segunda cosa que es importante y tiene que ver con un poco el debate y esto vamos a volver en unos ratos sobre Apolonio, cuando hablemos de Apolonio. La segunda cosa que es importante tiene que ver con el estilo lístico. En la poesía en la lística la reflexión sobre la literatura y sobre la que la literatura debe ser se convierte en un debate y en un razonamiento sobre lo que y cómo debe escribirse literatura. Y acá surge justamente la postura de Calímaco de cómo debe escribirse la literatura que es la leptope, la levedad, la idea de una literatura que sea breve y concentrada. Ahora después vamos a hablar del problema con Apolonio, pero fundamentalmente el ideal helenístico en teoría es una literatura donde el lector puede acceder rápidamente o puede leer relativamente rápido esa literatura, no es una literatura larga y extendida, pero al mismo tiempo la concentración de significado es gigantesca. O sea, hay muchísimo significado metido en cada en cada palabra. Y acá hay una cuestión, ¿no? Hay una frase, no me acuerdo de quiénes. Todas las palabras significan algo. Cada palabra es elegida cuidadosamente para tener un valor especial en el lugar en donde está. Y eso, si usted lee en Calímaco, es es brutal. Palabra por palabra está elegido para hacer algo. Y pasa lo mismo con Apolonia, aunque esto suena increíble en los siete mil, no, cinco mil y pico, creo de seis mil y pico de versos que tienen las carbonáuticas, cada palabra está elegida cuidadosamente para hacer algo. Bueno, en algún número pasa lo mismo, pero es otra cosa. Y finalmente, eso es lo que me lleva a el último, el último punto, y es que la literatura helenística es fuertemente experimental. Y esto es una de las cosas más interesantes que ha sido menos explorada respecto a la literatura helenística, y para mí es una de las cosas más ricas y más interesantes para explorar que realmente no ha sido analizada. la literatura helenística es experimental, experimental en el sentido de la vanguardia del siglo, del principio del siglo XX. Es absolutamente experimental. Es, a ver muchachos, ¿qué podemos hacer con esto? Para nosotros los experimentos de los poetas helenísticos son tan naturales y son cosas tan obvias que nos parece, bueno, no nos damos cuenta, pero esto es como el verso libre. O sea, cuando surgió el verso libre en una locura, ¿qué corno es verso libre? No puede ser verso y ser libre. Es un oxímoron esa frase. Pero hoy en día cualquier adolescente de 14 años escribe verso libre y se hizo, ¡ah! Escribí verso libre. Ahora, esto es el proceso, el mismo proceso de la poesía helenística. Estos tipos estaban inventando un montón de cosas, experimentando a ver qué pasaba, y después se volvieron completamente natural. Mezclar géneros poéticos, por ejemplo, que suena polonio y lo vamos a ver, es clarísimo. Mezclar géneros poéticos. Hay antecedentes un poquito antes, pero los poetas helenísticos llegaron mucho más lejos. Mezclar géneros poéticos es un ejemplo muy transparente, pero ficcionalizar las instancias de performance literaria, o sea, que la literatura construya su propio medio de transmisión, en vez de, efectivamente, ir y cantar en un lugar. La idea de literatura transmitida por escrito. La idea de literatura transmitida por escrito es un invento de la poesía helenística. O sea, gente que escribe para otras personas que leen, eso es un invento de la literatura helenística. y etcétera. Hay un montón, un montón de cosas que están ahí. Por supuesto, todo tiene antecedentes, no hay nada que no tenga antecedentes de todo esto. Pero esto es lo mismo de la memoria del siglo XX. El verso libre también tiene antecedentes. Sería reír, digamos, va a la literatura del siglo II de español, un montón de cosas que son muy parecidas a verso libre. El tema es cómo efectivamente racionalizás eso y decís voy a hacer esto, voy a llevar esto a su máxima potencialidad. Voy a tomar esto que este poeta lo usó porque lo usó y voy a explorarlo a su máxima racionalidad. Y antes de pasar a Polónio, que es un poeta fuertemente experimental, aunque esto suele ser muy bocadero, vamos a ver un poeta que es indiscutiblemente experimental, que es Lico Fromm. Pero antes de ver Lico Fromm, preguntas. Ale, yo te quiero preguntar algo. Con esto último que decías de esta literatura para ser leída, este tipo de ideas estaban acompañadas de, por ejemplo, que es un proyecto como para, o sea, me quiero referir al nivel de la gente tipo de, para leer, digamos. No sé si, cuántas personas están como, no sé si decir capacitadas, pero creo que se entiende la que voy. Sí, claro, eso. Bueno, eso es una pregunta muy complicada para responder porque no hay acuerdo de los especialistas. O sea, básicamente yo te podría decir había una clase media en la Alejandría helenística muy grande, capaz de leer literatura y eso no hay duda de que es cierto. O sea, básicamente si había una clase media en la Alejandría helenística relativamente grande, ya durante el siglo V, ya durante el siglo V, muchas ciudades griegas, sobre todo ciudades griegas, como Atenas, desarrollaron una clase media, media alta y una clase alta con enormes grados de alfabetización. siempre, siempre por supuesto estamos hablando de entre un 5 y un 10% de la población, ¿no? Se entiende que no, no es que del 80% de la población se ponía a leer la tragedia, pero bueno, entre un 5 y un 10% de la población es bastante en términos de lo que sería un pequeño mercado editorial. Y acá el programa pasa un poco por el tema del público de la poesía helenística. ¿Quién efectivamente era el público de la poesía helenística? Que es algo de lo que yo no hablé, pero voy a hablar en un rato cuando vaya a Polonio. Yo sé que estoy adelantando todo, pero si me están haciendo preguntas que esto va. Eso significa que estamos haciendo buenas prolepsis, me están captando las prolepsis de la clase. Porque hay un problema, digamos, hay una discusión, siempre va a haber una discusión en términos de Apolónio escribía para que lo leyeran los amigos de la biblioteca, Apolónio escribía para que lo leyeran los amigos de la biblioteca y todas las personas del mundo griego que más o menos podían leer, o Apolónio leía para que su obra fuera recitada y lo escuchara todo el mundo. Bueno, no hay acuerdo respecto a eso. No hay acuerdo respecto a eso, y entonces al no haber acuerdo respecto a eso es muy difícil responder la pregunta para quién escribía el poeta helenístico. Respecto a los datos de alfabetización, eso es quizás también relativamente complicado de responder, pero esas preguntas ya más del terreno de la historia, no es una pregunta ya del terreno, tanto del terreno de la literatura, averiguarlo, por supuesto, sí importa para la literatura, pero averiguar efectivamente los grados de alfabetización es un problema del área de la historia y de la historia cultural, y lo que sí podemos decir, bueno, ya para hablarle para es probable que para él y Alejandría tolemaica hubiera un porcentaje de alfabetización relativamente grande. Ahora, el tema es, digamos, qué porcentaje de alfabetización es alfabetización, digamos, completa alfabetización parcial, digamos, gente que podía leer una inscripción y gente que efectivamente leía. Hoy sabemos, digamos, también eso tiene que ver con cómo evolucionó la discusión. Hace 50 años alfabetización era un término unívoco, o quizás 50, pero 70, 80 años era un término unívoco. Hoy sabemos que alfabetización es muchas cosas. El nivel de alfabetización necesario para poner un graffiti en una pared y leer una inscripción no es el mismo nivel de alfabetización que necesitas para copiar un manuscrito completo y entenderlo. Entonces, yo te podría decir, bueno, quizás en la Alejandría Ptolemaica las clases medias bajas griegas leían. Ahora, ¿leían porque podían leer o muro o leían porque podían leer un graffiti y las señales de la calle? Lo que es indudable es que el mundo griego de este periodo estaba lleno de escritura, repleto de escritura en las paredes, en las inscripciones, había escritura por todos lados. La gente escribía cosas, se escribían cosas en cerámica para acordarse, para consagrar objetos, escritura había por todos lados. Ahora, el grado de la alfabetización en términos de, bueno, ¿quién leía como no era época? ¿Cómo lee alguien que efectivamente lee? Bueno, es mucho más difícil saberlo, ¿no? Y eso, imagínense que es difícil saberlo al día de hoy. Hoy en día, en nuestra sociedad es difícil medir niveles de alfabetización con finesta, imagínense, si decíamos los dos mil años atrás cuando el concepto de alfabetización no existía. Bien, ¿algo más? Sí, era una pregunta. Calculo que la profesionalización de los poetas venía acompañada de una financiación, ¿no? Voy a volver a eso en un rato. Más o menos igual, pero voy a volver a eso en un rato. Bueno, como decía, yo debería dejar el icofrón para el final de la clase, pero el problema es este, si yo dejo el icofrón para el final de la clase, cuando lleguemos al icofrón ustedes van a tener la cabeza absolutamente quemada, más quemada de la que ya está ahora después de mi hablada rápida, rápida, rápida durante los últimos 48 minutos. 38, empezamos y 10. Así que voy a poner el icofrón ahora que está mal, pero por lo menos ustedes van a hacer algo con la cabeza despejada del icofrón y créanme que llegar al icofrón con la cabeza despejada es fundamental. Bien, el icofrón es un problema porque no estamos seguros de la adaptación del icofrón, yo personalmente no voy a meterme en el debate porque no es la idea, simplemente les quiero mostrar qué es el icofrón, no entrar en ninguno de los debates. El icofrón es un poeta que puede ser o del siglo III o del principio del siglo II, personalmente yo estoy iniquilino por la idea de que es del principio del siglo II, de cual consumamos una sola obra que es la Alejandra, sabemos que escribió otras cosas pero en realidad de vuelta no sé, ahí puede haber dos icofrón en vez de uno, bueno, hay una cuestión ahí que no viene al caso, y la Alejandra es un poema experimental tremendo, es un poema de unos 1600 versos en trímetro yámbrico el trímetro del metro de la tragedia que relata una profecía de donde se transmite literalmente vamos a ser más claros el guardia que custodia a Casandra transmite literalmente la profecía que realiza Casandra antes de que empiece la guerra antes de que París zarpe a Esparta sobre todo lo que va a pasar en el siglo troyano todo lo que va a pasar en el siglo troyano quiere decir toda la guerra de Troya todos los regresos de la guerra de Troya pero y acá está lo divertido sin decir un solo nombre que es la cosa más extraordinaria del mundo no hay un en todo el relato no aparece el nombre de Zeus o sea olvídense de Aquiles Aquiles sería un lujo asiático el licofrón no aparece Zeus nombrado no aparece Atenía nombrada todo es todo es alusivo entonces si pasan al 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 textito que les mandé vamos a ver rápidamente y perdón que me emociono muy el licofrón es una de las cosas que más me gusta en la vida ahí al final del textito ustedes tienen dos pasajecitos del licofrón el primero es el proemio se los pongo simplemente les leo ahí el proemio para que vean cómo comienza directo a las cosas fielmente por los que me preguntas desde el mismo comienzo y si se alarga el relato escússame señor pues la joven no en calma soltó como antes su cambiante bocanada de oráculos sino que haciendo brotar incontable un confuso grito profetizado desde su garganta como obra de la red copiando de la negra esfinge la voz que además eso es lo otro que tiene el licofrón es hermoso uno no entiende nada de lo que está diciendo pero qué lindo que es esto que no entiendo no sé qué forma está diciendo pero es precioso bueno pero como pueden ver incluso en el proemio ya esto que estaba diciendo funciona porque digamos si el poema no se llamara Alejandra no teníamos ni idea de qué está hablando ni la menor idea pero como sabemos como se llama Alejandra y sabemos que Alejandra es otro nombre de Casandra que por supuesto tenés que saber que Alejandra es otro nombre de Casandra que es otro detalle porque eso es muy del licofrón bueno hablando de Casandra y después voy a dar unos datos más pero me interesa que vean este ejemplo de un episodio muy mítico muy conocido que ustedes conocen profundamente y quiero que me digan qué episodio es y les leo todo el pasaje aquel ativo desgraciado voy a aclarar esta traducción es la traducción de una ponencia que hicimos con Santiago con Santi con Santiago Sorter hicimos la traducción de este pasaje para comentarlo y analizarlo no lo voy a analizar en detalle pero quiero que vean cómo funciona un poco el licofrón aquel ativo desgraciado corazón el mal aquel te devorará por encima de todas las calamidades cuando apresurándose el oscuro lancero feroz águila con las alas trazando la tierra firme doblará el moldeado surco con torcido paso y lanzando un puro horribilísimo grito con la boca al más querido crío de los del mismo vientre que tú y de su padre Pto arrebatándolo por el aire con las garras y el pico ensangrentado el cuerpo manche las aguas locales y el suelo con el asesinato labrador marcando a lo largo un surco nivelado y tomando la recompensa del todo asesinado suspendía el equilibrio exacto de la balanza a su vez echando en compensación brillantes ligotes pactolios igual incluso aguantará sobre el cuerpo femenino peplo femenino peplo ponerse tocando junto al telar el traqueteo de la lanzadera y último en la tierra de los enemigos poner el pie teniendo hermano aún en sueños tu lanza ¿de qué está hablando? 10 en esta clase al que lo diga episodio de la guerra de Troya más, no necesito decir el ciclo de Troya episodio de la guerra de Troya muy importante que ustedes conocen ¿de quiénes? por lo menos diganme ¿de quiénes se está hablando? ¿de quién? ¿quién está narrando la muerte de Aquiles? Aquiles está muy bien está Aquiles pero no es la muerte de Aquiles es la muerte de Héctor que después está hablando al final habla sobre la lanza es la de París que va a matar a Aquiles ¿o no? porque esa lanza es la de Héctor pero es la muerte de Héctor la idea acá es que Aquiles aún en sueño sigue teniendo la lanza de Héctor ¿por qué? porque y fíjense lo que dice antes está el episodio de cuando Aquiles se disfraza de Mozar para ir a la guerra de Troya por eso aguantará sobre el cuerpo femenino Peplo ponerse y ahí nos damos cuenta que es Aquiles porque es un episodio mitológico muy conocido de Aquiles y último en la tierra de los enemigos poner el pie y esto es un dato mucho menos conocido pero que está en la tradición mitológica y es que Aquiles fue el último en desembarcar de los barcos y ahí nos damos cuenta que es Aquiles ahora ustedes me digan ustedes pensarán aquel a ti cuando empieza el icofrón hablando aquel al principio de Keino bueno me dio alguna pista no esto viene directo de la introducción de y se estaban matando y no sabemos quiénes y había gente peleándose y había gente peleándose viene diciendo y empieza Ekeino 1700 versos de no entender nada de lo que está pasando hay una paráfrasis helenística que si ustedes van a la traducción de Gregos está abajo en la paráfrasis de Gregos en la paráfrasis que básicamente lo que hace es contar la misma historia pero con los nombres y más o menos uno entiende pero aún así hay que estar tres horas leyendo las notas porque aunque uno te digan que todo es Apolo y acá el padre todo es Apolo todo es uno de los nombres más secundarios de Apolo bueno hay que saber que hay una tradición mitológica según la cual Héctor era hijo de Apolo entonces paráfrasis por esa Apolo nota que hay una tradición mitológica de que Héctor es hijo de Apolo bueno esto es la literatura helenística llevada a su extremo absoluto Licofrón es el punto culminante de la literatura helenística sin ningún lugar a dudas es absurdamente experimental pero absurdamente experimental increíblemente erudito pero absurdamente erudito pero al mismo tiempo es un placer de escuchar porque olvídense que uno no entienda nada si ustedes lo oyen en griego se van a dar cuenta de que es hermoso solo escucharlo en griego es hermoso entonces esto es lo que quiere esto es una literatura helenística en H y por eso me gusta pasar por Licofrón va más allá de que conozcan algo más de la historia de la épica en la historia de la épica griega Licofrón es la literatura helenística llevada al máximo porque superficialmente es un poema precioso es un poema precioso de escuchar y créanme quizás es difícil captarlo pero si ustedes se ponen a leerlo y a traducirlo y a ir viéndolo bien por ustedes es una tortura pero bien por ustedes es hermoso es un texto hermoso unas metáforas hermosas unas imágenes hermosas es muy lindo incluso si no entendés nada y si te pones a explorarlo y empezás a entender las referencias es mucho mejor todavía y si además de eso empezás a darte cuenta de que estás haciendo alusiones a tragedias y estás haciendo alusiones a traiciones a poesía épica eligiendo palabras para hacer alusiones es más hermoso todavía y esto es toda la literatura helenística es una literatura de capas en donde cada público cada público tiene una capa sí el hiper erudito tiene algo para entretenerse durante 50 años pero el tipo que no es un hiper erudito y simplemente se sienta a escuchar el poema quizás no entiende nada pero dice qué lindo que es esto y en algún punto es como escuchar una canción en un idioma extranjero que uno no lo pone y dice sí, no entiendo nada pero qué lindo que suena y así hay que pensar la literatura helenística muchas veces y vuelvo a la discusión de antes muchas veces se discute bueno, ¿para quién escribían los poetas helenísticas? para todos para cualquiera para alguien que agarraba las arconáuticas y las recitaba perfectamente y podía escribir escribía Apolonio pero también había algo para el tipo que leía y decía ah, pará acá hay algo más acá hay un sentido que no estoy viendo acá hay más y acá hay más y acá hay más y acá hay más y ese es el quizás es una de las cosas más extraordinarias de la literatura helenística que es inagotable tortuosamente inagotable por otro momento pero es inagotable uno está todo el tiempo rascando y 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 rascando esta palabra aparece en este verso de Homero en este contexto y acá claro estoy usando acá porque lo conecta con este otro episodio y así con todo y lo que nos diferencia mucho de todo lo anterior y eso es la gran novedad de alguna manera es esta idea de a ver la literatura es para muchas personas al mismo tiempo y hace muchas cosas al mismo tiempo y ahora vamos a ver con Apolo todo lo que puede hacer la literatura al mismo tiempo que es mucho pero mucho que puede hacer la literatura al mismo tiempo bien pregunta sobre el icofrón ¿dónde consigo el icofrón? lo quiero ya no, no en serio les digo es impresionante está muy poco trabajado porque es dificilísimo de trabajar pero es hermoso y necesitamos y una cosa que voy a decir y quizás en el futuro alguno de ustedes me dará el gusto necesitamos una traducción nueva del icofrón la de Greos es buena pero no tiene ahí no tiene es como pero una traducción del icofrón bien poética te lo perdiste Santi's licofrón llegaste justo dos mil cinco minutos tarde una traducción poética del icofrón la necesitamos urgente porque es un texto que es muy contemporáneo es un texto de espíritu muy contemporáneo Ale sí ¿hay alguna referencia sobre la cual no haya consenso o todo más o menos? sí está lleno absolutamente por todos lados ¿sabes? la cara hay como para divertirse mucho 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 hay diferencias sí 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 y hay algunas que son brutales para que tengan una idea hay una discusión hay todo un pasaje donde no sabemos si está haciendo la solución a los romanos o a Alejandro Mando para empezar para que tengan una idea aproximada después entramos en detalle ¿quién es el león que hizo no sé qué cosa? ¿quién es el águila que hizo no sé qué otra? anda agarrate ahí está lleno y algunas parecen ser deliberadamente ambiguas algunas parecen estar armadas a propósito para que uno no pueda estar seguro cuál es con lo cual es terrible en términos de trabajarlo pero hay un tiempo muy entretenido cuando uno lo hace porque porque es un juego porque es básicamente muy lúdico y Lico Crohn es un poeta lúdico es un poeta que escribe para divertirse y Apolonio también aunque no se note tanto como toda la poesía experimental la poesía experimental es lúdica bueno estos poetas eran poetas lúdicos eran poetas que escribían para divertirse y Lico Crohn es uno de esos poetas que escribe para divertirse y lo mismo pasa con Apolonio parece un poeta recontraseño pero es un poeta que claramente se está divirtiendo con lo que está haciendo y hay que entender hay que aprender a leerlo de esa manera como Borges como Borges si uno no entiende que Borges se te está cagando de la risa en la cara no entiende Borges así digo si hay que agarrar a Borges y entender que se te está cagando de la risa en la cara Borges porque ese es el chiste es lúdico es completamente es para entretenerse la profundidad enorme y lo tiene porque además lo tiene Borges tiene una profundidad enorme y Lico Crohn tiene una profundidad enorme no va en detrimento del hecho que se están divirtiendo de que Lico Crohn se murió de la risa cuando puso el peplo femenino ¿cómo es que puso? disculpen aguantará sobre el cuerpo el femenino peplo yo no tengo ninguna duda que Lico Crohn se murió de la risa cuando se le ocurrió eso y debe haber pensado sí pero no lo estoy haciendo muy obvio con lo del femenino peplo habrá pensado todo el mundo sabe lo de Aquiles y el peplo y que se disfrazó de mujer quizás lo estoy haciendo muy obvio pero lo dejo tampoco puedo ser tan cruel y lo puso y ahí está es ese proceso de razonamiento que atravesa la literatura alienística por eso para nosotros es se hable de la ponencia por eso para nosotros también es tan agradable la literatura y tan cercana a nosotros porque es muy parecida a nuestra concepción de la literatura muchísimo más que la literatura de la literatura clásica que aunque nos puede parecer extraordinaria y que nos parece extraordinaria no es la misma concepción de literatura que la nuestra en la poesía alienística es eso si ustedes escucharon la parada de Foucault de la literatura se empezó en el siglo XIX bueno Foucault no tenía más valida idea de qué corno era la poesía alienística pero ni la más valida idea porque si hay alguien que inventó el concepto de literatura como nosotros lo manejamos son los poetas alienísticos pero por afano una pregunta y paso a Polonio yo tengo dudas de métricas como siempre ¿está en métrica? sí es en métrica les leo un par de dos perdón perdón tenés razón fíjense fíjense cardíacacón perdón ekeinocardíacacón 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 ekeinodapsei pematon hipertaton o sea si vieron lo que yo les decía pematon hipertaton eután labratzón perc nosaig metes jarón teroís ijerson aietos diágrafón raibó y tipó tentor manan quileva sei clatzón damicton tomatiriglisten boen bueno y así sigue qué cosa bonita que es Nico Fromm por favor como nadie lo trabaja bueno Apolonia eh ustedes dirán por qué no lo trabajas vos estoy ocupado ya terminaré el comentario y me dedicaré a Nico Fromm eh o me jubile cuando me jubile quizás haga una traducción de Nico Fromm ya veré no importa quizás lo hacen ustedes antes y me ahorran el trabajo sigamos Apolonia Rodas quién fue Apolonia Rodas excelente pregunta no tenemos la menor idea pasemos a la obra no hablando en serio Apolonia Rodas efectivamente la biografía de Apolonia Rodas es un problema lo que nos dicen tenemos tres vidas dos vidas antiguas y la vida nos cuenta la Suda la enciclopedia linística de la cual seguramente he hablado y si no alguno más alguien ha hablado y aún no ha escuchado si no busquen en Wikipedia Suda eh y básicamente nos dicen una serie de cosas la primera que nos dicen es que Apolonia Rodas era de Alejandría eso es muy chiste lo primero que nos dicen es que Apolonia Rodas era de Alejandría y lo segundo que nos cuentan es que leyó la una primera versión de las Argonauticas cuando era joven y cayó muy mal y lo trataron muy mal y le dijeron que feo que es esto y se enojó y se fue a vivir a Rodas y en Rodas lo trataron muy bien y lo hicieron ciudadano y estuvo muy contento y por eso se puso de Rodas y volvió a Alejandría con toda la gloria porque dijeron ah al final este muchacho era importante leyó una nueva versión de las Argonauticas y fue un éxito y lo nombraron director de la biblioteca eso es lo tercero lo tercero que nos dice y lo nombraron director de la biblioteca por supuesto toda esta historia que es re contra bonita es toda mentira como podéis imaginarse es una historia sobre que es basada en patrones muy típicos del poeta que se exilia y adquiere la gloria en el exilio eso es una cosa que pasa con Euripi es aquí por todos lados Ale ¿de qué años era? ahora voy y el otro tema que tiene que ver con esto es justamente si Apolónio fue directo porque todo esto podría ser mentira ahora vuelvo a por qué se llamaba de Rodas y el gran problema que es si fue director de la biblioteca porque todo lo de Rodas es medio un invento pero la cuestión es fue director de la biblioteca y acá lo que tenemos es un papiro con una lista de directores de la biblioteca en donde Apolónio de Rodas está nombrado después del cenódoto el consenso actual es que fue más o menos es que fue director de la biblioteca lo que nos permite asumir que efectivamente hay algo de lo que las vías nos dicen que es verdadero que qué cosa es que Apolónio de Rodas vivió durante el reinado de Ptolomeo Ewergetes primero Ptolomeo III Ewergetes I que es el tercer rey de la dinastía de Ptolomaica que llegó al poder en 240 y pico pero que ese sería la acmé de Apolónio de Rodas y Apolónio de Rodas habría sido maestro de Ptolomeo III por lo tanto habría vivido una parte de su vida importante durante el periodo de Ptolomeo II Filadelfo porque se casó con Irvana por eso Filadelfo Sotter Filadelfo Ewergetes y los que siguen son medio aburridos no, el octavo es importante el sexto o el octavo es importante porque cierra la biblioteca pero los primeros tres son Sotter Filadelfo y Ewergetes y Filadelfo insisto es fácil porque se casó con la hermana no te podés olvidar de Filadelfo bueno perdón querido lo siento no podés decirles a los muchachos que se casó con la hermana así como así explica por qué se casa con la hermana básicamente es una tradición dentro de la nobleza egipcia el matrimonio endogámico es una tradición egipcia y una de las cosas que hace Ptolomeo Filadelfo como parte de su política cultural de mostrar que era un faraón egipcio es precisamente casarse con la hermana para decir vieron yo soy un faraón egipcio me casé con mi hermana claro es algo que de hecho es una de las cosas que garantizan la estabilidad de la dinastía tolemaica digamos no es que es jaja qué gracioso se casaba con la hermana digo es una movida espectacular no sé a mí me conmueve la decisión pero aún ha sido divertido que se haya casado con la hermana ah sí seguro pero aparte siguió pasando quiero decir incluso si ves la película que pasa con Elizabeth Taylor ella técnicamente está casada con no sé bueno esto me cayó también es importante y viene porque justamente es uno de los ejemplos de proceso de apropiación cultural de la cultura egipcia esto de que se case con la hermana para demostrar que es un faraón egipcio en sentido típico un faraón egipcio tradicional y la endogamia era muy típica en las familias egipcias en general no solamente en la familia faraónica bien entonces más o menos Apolónio de Rodas vive en el centro del siglo III 260 260 270 póngale hasta 200 pero ¿me están escuchando? ¿sí? a mí se me cortó un poquito me salió un cartel que no hay conexión a internet perdón vuelvo para atrás más o menos la mitad del centro del siglo VI del siglo III que es un momento culminante de la literatura analística porque es el momento donde están viviendo en Calímaco Arato Apolónio Teócrito junto con una serie de personajes adicionales algunos otros filólogos muy conocidos en este periodo lo que tenemos es ya una cultura holística bien establecida pero bien establecida porque empieza a finales del siglo IV y al mismo tiempo todavía mucho margen para la experimentación y la investigación y la experimentación literaria porque bueno todavía estaban en pleno proceso de desarrollo ahora bien yo hablaba de las vidas de Apolónio de Rodas y acá perdón una cosa sobre el Rodas ¿por qué puede ser de Rodas? bueno hay varias teorías sobre por qué puede ser de Rodas una es porque era de Rodas alguien te viene a decirlo obvio bueno una hipótesis es que Apolónio de Rodas era de Rodas la segunda hipótesis pero personalmente creo que es como raro ¿por qué en la vida dirían que era de Alejandría si era de Rodas? era facilísimo decir era de Rodas y dijeron que era de Alejandría qué sé yo yo no digo que sea que sea hiper creíble y Levkovitz que es una persona que se dedicó mucho al tema de las biografías dice eso debe ser mentira que era de Alejandría debía ser de Rodas bueno a mí sí dijeron que era de Alejandría era de Alejandría porque no importa tampoco es importante la segunda posibilidad que es muy atractiva es que el padre la familia era de Rodas cosa que está testiguada en la Alejandría tolemáica que las personas se seguían identificando con el origen de su familia porque como hablábamos en un lugar multicultural si vos tus papás habían venido de Rodas y vos naciste en Alejandría a vos te decían che vos sos el de Rodas aunque fueras de Alejandría y es una hipotesis bastante razonable y perfectamente viable y un poco de moda y perfectamente viable la tercera posibilidad y esta es la más interesante por supuesto la posibilidad del exilio es una posibilidad pero no entremos en pavadas y la última posibilidad que es una de las más interesantes tiene que ver con la obra Apolonio de Rodas porque una de las cosas que sabemos de Apolonio de Rodas es que escribió las armonauticas pero además escribió otros poemas épicos de fundación de ciudades que es un fenómeno que es propio de la épica griega del siglo V, V, IV y III los poemas breves que relatan la fundación de una ciudad y las poemas que conocemos de Apolonio de Rodas de fundación de ciudades son un poema sobre la fundación de Rodas otro sobre la fundación de Naupacto si no me equivoco y otro sobre la fundación de Cauno todas ciudades del área de influencia de Rodas lo que por un lado refuerza la idea de que estaba interesado en Rodas porque era de familia de Rodas entonces bueno básicamente le interesaba esa zona pero también hay que recordar que Rodas era un lugar muy atractivo para todos los reinos helenísticos Rodas se mantuvo independiente durante casi todo el periodo helenístico entonces quizás hay que los tolomeos financiaran che ¿por qué no me escribís un poema de la fundación de Rodas en donde mágicamente estén vinculados con la familia de autonomeos y no está mal lo que lleva al financiamiento de los poetas helenísticos y básicamente lo que tenemos es un mundo de mecenas todo el mundo helenístico es un mundo de mecenas los poetas helenísticos trabajaban para patrones y de hecho tenemos un poema de Apolonio de Teócrito el Erilio 25 si yo recuerdo mal que es justo dos poemas de Apolonio uno que es una lauda guirón del de Siracusa guirón segundo de Siracusa si no recuerdo mal diciendo che me financiás la poesía amigo amigo yo te canto re bien pagame y no le fue bien a Teócrito en Siracusa entonces tenemos otro poema diciendo a Ptolomeo Filadelfo che me financié en la poesía amigo yo te canto cosas re bonitas y ahí a Teócrito aparentemente le fue bien y se fue a vivir a Alejandría por supuesto esto es una discusión el caso de Teócrito pero los poemas están seguros y efectivamente lo que los poetas helenísticos hacían era buscar patronazgo ser director de la biblioteca puede suponer una gran forma patronazgo y vivirá muy probablemente muy bien si era director de la biblioteca todo lo bien que se podía vivir en la antigüedad que no es mucho créanme cualquiera de nosotros vive mejor que cualquier antiguo hasta así se los digo pero seguro con la absoluta certeza cualquiera de nosotros vive mejor que cualquier antiguo cualquier Ptolomeo ustedes viven mejor que cualquier Ptolomeo solo tener agua corriente ya vivir mejor que cualquier antiguo así que no nos podemos quejar bien pero el mecenajo es fundamental y el mecenajo es uno de los grandes temas en la poesía helenística porque está atravesada del problema del tema del mecenajo y del tema de la legitimación del poder real porque el poder real de vuelta de los diádocos no tiene herencia cultural Ptolomeo no podía decir yo soy un soberano legítimo porque mi familia lo que sea porque todo el mundo sabía que el Ptolomeo había conquistado Egipto 40 años antes o 50 o 100 años antes dependiendo del momento entonces legitimar el poder real de los Ptolomeos era un tema y vamos a hablar de eso con un poco de suerte unos minutos cuando hablemos del mito de las Argonautas el segundo tema importante que traen las biografías helenísticas sobre Apolonio es la polémica con Calímaco no sé si escucharon hablar alguna vez de la polémica entre Apolonio y Calímaco no no importa menos mal porque es una porquería la polémica entre Apolonio y Calímaco es un invento absoluto de las antiguas ¿cuál es la cuestión? rápidamente Calímaco tiene una serie de pasajes en donde dice los poemas largos son medio una porquería está bueno los poemas cortos están buenos y eso es lo que hay que hacer estoy simplificando las cosas pero como esto es un tema tan pagote que solo hay que mencionar para que ustedes encuentren en algún momento la biografía la polémica entre Apolonio y Colomio sepan de qué están hablando lo voy a pasar muy por encima entonces ¿qué es lo que pasó con los antiguos cuando buena parte de la literatura helenística estaba perdida? perdón lo que pasó fue que dijeron ¿qué poemas largo helenístico hay? Apolonio de Rodas se está peleando con Apolonio de Rodas fin en esa folia así más o menos de haber surgido la historia y ahí surgió la idea de que Apolonio de Rodas es como una suerte de rival de Calima con términos conceptuales literarios que lo que hizo fue escribir un poema en contra de la estética calimaquea de la brevedad y haciendo una suerte de cosa medio monstruosa anti-aristotélica anti-calimaquea que es toda una porquería excepto el libro tercero esto es lo que más o menos van a encontrar en una bibliografía de hace 60 años sobre Apolonio de Rodas lo que van a encontrar es que es esto bueno no bajo ningún concepto eso es una pavada grande como una plaza no hay cosa más calimaquea que las argonáuticas es más calimaquea que algunas cosas de Calímaco y es muy evidente el juego con toda la estética calimaquea de hecho al día de hoy hay un libro sobre todo lo calimaqueado con Apolonio Ross un libro de 95 de vuelta no tengo la referencia bibliográfica sepan disculpar pero hoy sabemos que Apolonio claramente está siguiendo la estética calimaquea y claramente está jugando con la lógica de la estética calimaquea en parte precisamente dándole importancia a cada palabra a cada frase a cada giro que eso es muy de Calímaco con la salvedad por supuesto escribió un poema largo pero con la antisalvedad de que Calímaco también porque esto es una cosa que a mí no me entra en la cabeza Calímaco escribió los Aitea que están perdidos los Aitea pero los Aitea debían tener cuatro mil cinco mil versos es un poema de Calímaco es un poema de Calímaco básicamente con Aiteologías que es algo de lo que vamos a hablar también en un minuto y es un poema largo la estética de Calímaco no tiene tanto que ver con el largo en el sentido de la cantidad la estética de Calímaco tiene que ver con el largo en el sentido de lo extenso y lo denso y lo aburrido que es algo que vamos a ver en Nono por ejemplo Nono es un poeta que no es anticalimaqueo pero ejemplifica probablemente lo que a Calímaco no le gustaba mucho aunque esto hay que relativizarlo bastante digamos hay mucho Calímaco en Nono también pero no importa quizás Calímaco lo que está pensando es en el ciclo épico y en Apolonia tenemos mucho del ciclo épico y ahora voy a volver a eso pero definitivamente no es un poema de ciclo es un poema con una finura y una fineza ambas cosas muy muy marcada y muy clara entonces ya hablé de los poema de la fundación ya hablé de las ergonáuticas algunas preguntas sobre Apolonia de Rodas en general para que no antes nos metamos rápidamente las ergonáuticas y después ya directamente a los pasajes no perfecto me encanta porque tengo muchísimo de clase todavía y estaba pensando me estoy 15 minutos atrasado el de Cameron que a mí me acusó de Giscriti bueno Cameron bueno no me lo voy a meter perdón Santi pero porque me encantaría hablarlo pero vamos a hablar de las ergonáuticas ya les conté un poco la historia de las ergonáuticas en términos de proceso de composición digamos de que bueno hice una primera versión después hice una segunda hablamos del tema de la recepción para quien estaba dirigida no hay consenso pero la verdad que es clara parece claramente un poema épico pensado para ser recitado en el estilo clásico homérico y al mismo tiempo para ser leído no hay duda de que es un poema también diseñado para ser leído pero volvemos un poco del mito de los ergonautas del mito de los ergonautas ¿por qué vamos a hablar del mito de los ergonautas? el mito de los ergonautas es muy importante para entender por qué elegir el mito de los ergonautas en primer lugar vamos a tomar empecemos porque no tenemos muchas referencias del mito de los ergonautas no tenemos muchas referencias de narraciones sobre los ergonautas hasta relativamente en tarde hay dos poemas épicos la corintíaca de Humelo o de Corinto justamente y hay dos poemas épicos que están perdidos poemas de ciclo en sentido amplio que aparentemente recorrían parte del ciclo de los ergonautas pero están básicamente perdidos completos y seguramente fueron base de una fuente importante para Polonio pero bueno no sabemos cuánto ni qué forma porque están perdidos yo lo dije tres veces pero lo que sí tenemos y esto es fundamental es la pítica cuarta de Píndaro porque la pítica cuarta de Píndaro es el relato más extenso sobre el mito de los ergonautas que conservamos del periodo arcaico clásico barra clásico tenemos con nosotros la media de Eurípides pero la media de Eurípides no es un mito sobre los ergonautas sino posterior a los ergonautas transcurre después de la llegada del aro cuando media ya está en en Atenas no en la otra no me acuerdo ya me acuerdo pero lo que nos trae la pítica cuarta de Píndaro es el mito de los ergonautas hiperconcentrado y fundamentalmente lo que nos trae es dos cosas que van a ser claves en Apolonio primero el juego entre de prolepsis y analepsis es decir de profecías porque la pítica cuarta de Píndaro relata la historia de los ergonautas en parte a través de una profecía de Medea y al mismo tiempo la etiología que clave en todo el mito de los ergonautas mucho más que en cualquier otro mito griego ¿por qué? porque como el viaje de los ergonautas abarcó una parte importante del mundo griego en diferentes versiones en diferentes partes en todos lados se habla de cosas que están así por los ergonautas y eso es algo que si vieron en el poema de Apolonio está en todo 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 el lado cada 40 versos hay y al día de hoy esto está así y al día de hoy esto está así y al día de hoy esto está así y eso es fundamental para lo que voy a hablar en 5 minutos después de cruzar un poco por la estructura de los ergonautas que tienen que ver con el rol de la etiología como fuente de construcción política entonces decía la corintía cada humero la snaupactia de la parte de estos dos poemas míticos la crítica cuarta de Píndaro como un antecedente fundamental y después tenemos dos antecedentes que son mucho más cercanos la lide de Antímaco la lide de Antímaco de Colofón y los haitia de Carímaco de vuelta dos poemas los dos en el distico elegida con la lide está perdida y los dos dedicados a etiologías y los dos que incluyen descripciones del viaje de los ergonautas y episodios del viaje de los ergonautas para explicar etiológicamente cosas del presente etiológicamente quiere decir causa no sé si por la duda no lo aclaré pero lo aclaro etiológicamente quiere decir estudiar el haitia de algo que es la causa de algo es decir el origen nosotros diríamos el origen de algo esas dos influencias en Napolonia están seguros y lo otro que tienen estas dos influencias son el foco sobre no tanto sobre la cuestión épica en sentido estricto sino sobre otros elementos del mito sobre lo cual también voy a hablar un minuto a continuación uy dios estoy yendo rapidísimo y no voy a basto ni loco es el problema de las ergonauticas que irán para hablar durante horas bueno estructura del poema vamos a hablar un segundo de la estructura del poema perdón que estoy volando pero no llego el poema de Apolonia se está armado en cuatro libros ustedes lo habrán visto pero en sentido estricto tenemos tres partes el del poema de Apolonia la primera parte es el viaje de ida que es un viaje por el mundo odiego básicamente el viaje de ida es un viaje por el mundo odiego tenemos un corte en el medio que es el final del libro uno el principio del libro dos digamos básicamente lo más probablemente lo que había estado largo para hacerlo entre el libro entonces lo partió pero además hay un punto clave que es el abandono de Heracles dejar atrás a Heracles el gran héroe civilizador el héroe civilizador por excelencia y al mismo tiempo justo se deja Heracles en el momento en que se está abandonando el mundo griego en sentido estricto porque en el libro dos ya estamos recorriendo el mar negro fundamentalmente que no es griego no forma parte del mundo los arronautas ya están descubriendo si quieren algo una parte del mundo que no es en sentido estricto griega pero todavía es si quieren histórica es un lugar real la segunda parte digamos tenemos parte uno a y b parte uno a viaje parte uno es el viaje histórico si quiero el viaje por el mundo griego y el mundo histórico la parte uno a es el mundo griego estricto la parte uno b es el mundo a la griego la parte dos es el libro tercero que es una tragedia prácticamente es el episodio que transcurre completo en la colquide es decir los arronautas llegan desembarcan y todo transcurre en ese lugar y después tenemos el libro cuarto que es el viaje de regreso que es un viaje por el mundo no griego no histórico es un mundo y es un viaje fantástico mientras que en el libro uno y dos los elementos fantásticos son relativamente menores lo más fantástico de todo tiene que ver quizás con el episodio de las arpías pero fíjense que incluso el episodio de las arpías se basa fuertemente apoyado en la tradición mitológica griega en el libro cuarto tenemos un recorrido por todo un mundo no griego tenemos la isla de Circe tenemos la isla de los Feracios de Esqueria tenemos Dépane tenemos Libia y después tenemos como el regreso debemos en el regreso por el mundo griego esta estructura justamente fíjense que es una estructura de un proceso civilizador lo que los astronautas hacen es llevar lo griego al mundo a todo el mundo conocido ellos son los astronautas son los grandes colonizadores y acá es donde entra en juego la importancia de la política del mito organáutico en la política cultural alejandrina ¿por qué? porque los argonautas son los grandes colonizadores son los grandes antecesores de la idea de que los griegos son los dueños de todo el mundo donde empieza un griego es Grecia ese será un punto de mensaje de los argonautas donde empieza un griego es Grecia entonces ese es un mensaje muy adecuado para el mundo cultural dinerístico porque básicamente pisaron un montón de lados de los griegos y estaban diciendo esto es Grecia y nadie les creía mucho por decir no esto es Egipto pero los griegos decían no mirá esto es Grecia y qué podía decir un griego específicamente respecto a África bueno eso es el tal el libro cuarto de Apolón cuando los griegos con qué termina uno de los episodios fundamentales del libro cuarto Apolón cuando Eumelo recibe un pedazo de tierra de Tritón en el lago Tritónide y le dice con este pedazo de tierra vos tenés la legitimidad de la propiedad de este lugar que es Libia que es todo África o sea toma este pedacito de tierra esto es África es tuyo entonces una estructura anular ahora voy ahora voy a la estructura al tema de la unidad ahora cuando hablo del tema de la unidad voy al tema de la estructura anular cuando nosotros vemos el resto del mito lo que hay ahí es un proceso de legitimación de la propiedad de los griegos en África de la legitimación de la propiedad de los griegos en el Mar Negro de la legitimación de la propiedad de los griegos en Italia en la costa en todo lo que sería Magna Grecia porque ahí también hay un momento donde abandonas el tripo de uno de los dos tripos de largo que estaba en largo todo es un proceso de legitimación de este viaje todo este proceso de legitimación por supuesto esta es una dimensión de Argonautica o sea no se piensan que todo es que es solo esto pero esto es una de las dimensiones más importantes de Argonautica en tanto que parte del proyecto cultural tolemáico helenístico porque los Argonautes representan esta idea del mundo griego como un mundo que se expande como un mundo que donde son griego es Grecia ahora yo hablé de tres partes y la pregunta es bueno tres partes llenas de episodios sueltos llenas de episodios más o menos arbitrarios y hay una gran pregunta es un único es un poema único es un poema único es un pastiche de cosas que Apolonio meteo todas juntas como un poco son las artes de Calímaco y bueno esto es todo un debate dentro de la crítica pero hay varios elementos que marcan la unidad primero es justamente la unidad del viaje el viaje de los Argonautas es circular pero es circular en el sentido clásico o sea todos los lugares donde los Argonautos pasan son nuevos es un pequeño giro dos pequeños giros uno para volver de EA hacer un trechito después de EA para después desviarse y en el mar Adriático hacen también una vueltita todo el viaje de los Argonautas es un gran círculo que si ustedes ven el mapa en la edición de Greos está muy bien muy claro en la edición de Greos está el mapa es más lo puedo mostrar tengo acá la del Hunter ah pero en la del 4 dos segundos no debería estar perdiendo el tiempo con esto pero se los muestro bueno ahí estamos ahí tienen el mapa por supuesto en realidad tendría que haber elegido la de Greos tengo la de Greos abierta está en el final del mapa mejor la de Greos bueno como pueden ver en realidad el Hunter es un poco más preciso pero empezamos en Iol no está la primera parte del viaje vienen por acá vienen por Lemnos suben por el Mar Negro llegan hasta Ea y ahí está el viaje de vuelta porque está marcando el viaje de vuelta solamente y acá fíjense que hacen bueno esto es una geografía completamente ficticia en algún punto pero no no voy a tener eso tengan esta vueltita cruzan toda Italia bajan a Libia y llegan otra vez a Iol entonces como pueden ver es un gran círculo por lo que sería el mundo conocido del periodo de los argonautas y en realidad más allá del mundo conocido porque todo este trecho es más allá del mundo conocido pero ciertamente lo que sería el mundo clásico griego el mundo clásico griego es todo este pedazo de tierra desde el Mar Negro desde Grecia hasta el Mar Negro a el norte de África y qué es lo que está en el centro de este mundo Grecia obviamente porque lo único lo que estaba en el centro del mundo era Grecia entonces acá hay una gran unidad que tiene que ver con el viaje con la idea del recorrido del viaje como un gran círculo como un único recorrido como una única gran línea pero al mismo tiempo tiene que ver la unidad proviene del hecho de que el viaje de los argonautas es un proceso de legitimación de los propios argonautas como héroes y ese proceso de legitimación requiere todo el viaje requiere que lleguen hasta el norte de África para recibir el pedazo de tierra requiere que vayan a la colquidea a buscar el bellocino de oro pero después requieren que en toda esta vuelta para llegar al norte de África recibir este pedazo de tierra que va a garantizar que los griegos puedan ser dueños del norte de África y hay una serie de cosas más respecto a la unidad pero no voy a detener en ellas en este momento preguntas hasta acá no bien gracias no 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 es que no me voy a enojar si hacen preguntas hagan las preguntas yo sé que soy increíblemente claro y conciso y completo en mi expresión pero seguramente les surgen dudas ya bueno hablando de serio uno de los temas fundamentales de las argonauticas y después de esto vamos a pasar a los pasajes que vimos pero lo menciono porque es uno de los temas favoritos de la crítica y hay que verlo es el concepto de héroe en las argonauticas porque bueno hablamos de las argonautas como épica y la épica básicamente implica héroes entonces una de las grandes cosas que la crítica ha notado es que los héroes de las argonauticas y particularmente el héroe jazón es muy poco heroico pero como muy poco heroico digamos pocas cosas menos heroicas que jazón en las argonauticas pocas cosas menos heroicas que jazón punto y pocas cosas menos heroicas que jazón en las argonauticas la única cosa más o menos decente que hacía jazón en toda su trayectoria mitológica perdón claro yo dije Atenas antes no Medea va no me acuerdo que ocurre Medea ya me voy a ver no importa ya busquenlo está en Wikipedia la única cosa más o menos heroica que hace jazón y la única cosa más o menos heroica que por lo menos hace jazón en la pítica cuarta de Píndaro son las pruebas con el rey Etes las tres pruebas que son un tir el toro con hinto gracias con hinto en los toros que echan fuego matar a los erígenas a los muchachos que siembra y que salen de la tierra y matar en algunas versiones dependiendo de cuáles matar al dragón que custodia el bellocino de oro aunque esto en general siempre lo hace con la ayuda de Medea ahora en las argonauticas todo es por la ayuda de Medea todo lo que hace jazón es porque Medea le dice toma esta yerrita con esta yerrita te podés quedar tranquilo y esto ha generado todo un debate imposible y terrible y larguísimo y hasta cierto punto aburrido como pocos debates en la vida respecto a si jazón es un antihéroe es un antihéroe respecto al héroe homérico si jazón es un nuevo héroe basado en los modelos homéricos pero modificado si los argonautas que no son jazón representan el modelo homérico si Ida representa el modelo homérico Peleo representa el modelo homérico Enacles representa el modelo homérico si ninguno representa el modelo homérico y así y esto es imposible la única forma de inventarse este debate es ser un especialista en aronáuticas por eso yo lo estoy pasando así como quien no quiere la cosa pero lo que sí es interesante es que claramente jazón no es un héroe en el sentido homérico Ahora las propiedades de jazón para mí lo más rico que tiene lo interesante de las propiedades de jazón es el carácter de héroe comunitario a diferencia de los héroes homérico que son fuertemente individualistas Dios mío que debería haber salido más fácil esa palabra Fuertemente individualistas jazón es un héroe comunitario que todo el tiempo está preocupado por la comunidad y las aronáuticas son un poema comunitario claramente son un poema de lo que podríamos decir hoy un poema de elenco no es un poema con un protagonista por supuesto ustedes miran la Ilíada también no la Ilíada no tiene Aquiles como protagonista y son 24 cantos de Aquiles 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 y en muchos sentidos este es el modelo básicamente en muchos sentidos el modelo de las aronáuticas tiene que ver con la forma en que Ilíada construye su o menos Ilíada construye sus personajes cada uno tiene su momento para brillar cada uno tiene su momento para demostrar alguna habilidad especial algún rol algún rasgo pero al mismo tiempo jazón siempre está ahí siempre es el eje de la historia y es quizás y esto es lo que dice Heracles al comienzo es el que organizó la expedición y quizás uno de los rasgos más interesantes de jazón es que es lo que mantiene unidos a los argonautas lo que mantiene unidos a los argonautas es el recorrido de jazón como héroe por supuesto hay un debate sobre si jazón tiene o no tiene arco argumental si jazón aprende o no aprende algo desde que empieza y termina el poema lo mismo pasa con Medea y no lo puedo omitar sepan disculpar pero esta es una de las cosas en donde no me voy a meter porque es un lo basal crítico y además yo no soy un especialista como para meterme tampoco voy a decir mucho lo que sí les digo es hoy en día tenemos un acuerdo relativamente no un acuerdo pero es un consenso de que esta visión de jazón como un antihéroe que es todo lo anti-Homero y es todo malo bueno hay que no estar así seguro que no estar así hay cualidades de jazón que se destacan hay unas capacidades de jazón que se destacan a lo largo del poema y ciertamente no son las mismas capacidades que se destacan de en los poetas en los héroes homéricos por lo menos no en sentido estricto no todas y no de manera uniforme de manera de manera uniforme pero hay cualidades de jazón que lo convierten en el héroe uno de los el héroe de la de la épica como dije hay un montón de temas que no me voy a meter en la figura de Medea en Argonauticas es por supuesto fundamental digo el libro 3 gira prácticamente todo en torno a Medea y ahora vamos a ver un pasaje de eso hay un debate sobre si la figura de Medea en el libro 3 y en el libro 4 es la misma figura si hay un arco argumental de vuelta es fascinante pero no me puedo meter así que vamos a ir directamente a los pasajes para ver algunas cosas efectivas de cómo Apolonio pone en juego esto pero preguntas antes de hacer eso yo tengo una pregunta creo que es un análisis muy tirado de los pelos igual pero no podría pensarse la figura de jazón en esto de siendo un héroe comunitario o sea como para recalcar ese carácter de comunidad que se perdió en el periodo helenístico perfectamente de hecho una de las cosas fascinantes que tienen las aeronáuticas como reivindicar a los argonautas es que como reivindicar a los troyanos es una empresa panhelénica o sea lo que destaca a los argonautas es que son héroes de todo el mundo griego no de ninguna parte del mundo griego entonces de hecho gracias por lo pronto porque me decía algo que tenía que decir ¿por qué los argonautas pueden ser los héroes épicos helenísticos? porque no son héroes locales por supuesto los argonautas son héroes locales y todas las ciudades decían el argonauta tal vino acá el argonauta tal fundó esta ciudad el argonauta tal vivió en esta ciudad pero al mismo tiempo la expedición de los argonautas ¿cuál expedición? es griega no es de ningún lugar del mundo griego puntual es griega e incluso esto es mucho más que la guerra de Troya porque la guerra de Troya en algún punto es un emprendimiento musémico de Menelao y de Menelao de Agamenón destina eventualmente si querés agregar Aquiles en el caso de la Ilíada como eje central por supuesto que es gente de todo el mundo griego y es panhelénico en un sentido estricto pero está fuertemente centrado en el mundo en Misenas y ni que hablar de Tebas ni que hablar de la guerra de los siete contra Tebas pero la expedición de los argonautas es claramente un emprendimiento griego no es un emprendimiento de una ciudad griega es un emprendimiento de los griegos entonces es claramente eso lo que lo hace un gran mito de fundación de el mundo griego más allá de las localidades griegas porque lo que los argonautas recorren es un mundo que después va a ser el mundo griego que los griegos van a reclamar como su propio mundo o sea todo los griegos dijeron todo esto es mío muchachos gósenlo y de hecho bueno los romanos van a hacer un procedimiento un movimiento semejante pero bueno no viene al caso entonces claramente ahí está esa idea de héroe comunitario de héroe comunitario en un contexto en donde es la comunidad del griegos griego lo que es y no el individuo ahora iron irónicamente esto va fuertemente en detrime en contra del hecho de que los reinos helenísticos son reinos no son democracias entonces esto ha sido leído políticamente hay una serie de pasajes en las armonáuticas donde esto se nota mucho hay una serie de pasajes donde claramente hay un modelo democrático de decisión que contrasta mucho con el concepto helenístico de ciudadanía entonces al mismo tiempo que hay una reivindicación de lo comunitario hay una cosa irónica en esa reivindicación de lo comunitario que va en contra de lo que es el mundo político helenístico está reivindicando valores que ya no existen o que por lo menos ya no tienen la aplicación en el mundo cotidiano porque no hay democracia en el mundo helenístico hay asampleas hay cosas pero no sirve para nada sobre todo en Alejandría entonces hay un juego de contrastes también en términos de la relación entre esta cuestión comunitaria y tiene que ver con estas capas de significado fíjense como las dos cosas funcionan al mismo tiempo y son significados que trabajan juntos no son significados que van en contra uno del otro si quieren van en contra uno del otro pero van en contra uno del otro por diseño no por accidente bien vamos a los pasajes empezamos vamos a ver primero los dos el comienzo y el final y no creo que lleguemos a verlo de media pero bueno era una posibilidad que no llegáramos a verlo de media así que está contemplado bueno hay un par de errores de tipeo que voy a ir corrigiendo y después voy a subir una versión corregida bueno comenzando por ti voy a hablar de la era en español como siempre digo síganlo en griego comenzando por ti febo las hazañas de los antiguos héroes recordaré los que alén de la boca del ponto y a través de la roca cianeas por mandato del rey pelias guiaron la sólida argo en pos del bellocino dorado pues tal oráculo había escuchado pelias que en el futuro un cruel destino la guardaba de aquel hombre al que viera con una sola sandalia de su pueblo por sus intrigas ser doblegado y no mucho después conforme a tu profecía jazón al atravesar a pie el curso del torrencial anauro salvó una del lodo más allí en el fondo la otra sandalia retenida en la corriente me falta un verbo ahí sí dejó dejó la otra retenida en el fondo la otra sandalia retenida en la corriente y se presentó a continuación ante pedias para asistir al banquete que en honor de su padre poseidón y los demás dioses ofrecía más de era pelásguide no se cuidaba al verlo se percató al instante y para él la prueba dispuso disculpen se me fue la página y de una atribulada navegación a fin de que en el mar o entre gentes extrañas perdiera el regreso en cuanto a la nave los cantores de antaño ya celebran que Argos la construyó bajo las instrucciones de Atenea ahora yo quisiera contarles tirpe y el nombre de los héroes las rutas del prolongado mar y cuanto realizaron en su errante marcha que las musas sean inspiradoras de mi canto bien 8.834 cosas pero vamos un par de cosas puntuales primero no tenemos al principio que si es al principio de la ilíada lo dice hay dos cosas que lo tenemos al principio una es la invocación a las musas y la otra es la especificación del tema en realidad lo que tenemos fíjense es las hazañas de los antiguos héroes para el que Neon Clea Foton pero no sabemos de que hazañas de que antiguos héroes nos estamos hablando en el verso 1 de Dicea tenemos Andra Moyene Pemusa Politropo Malapola Plan C y Politropo Malapola ya nos dice quien es el Politropo no hay muchas vueltas para saber quien es Politropo Malapola Plan C hay uno solo que es Politropo Malapola Plan C por más que diga Andra pero acá la digeneo Clea Foton puede decir cualquier cosa y no está la musa sino que lo que está es comenzando por ti y esto es una cosa que estudió Pablo Llanos un compañero de Córdoba amigo de Córdoba Pablo si nos estás viendo saludos un amigo de Córdoba que una de las cosas que estudió en su tesis es como las argonáuticas fingen su propia instancia de performance comenzando por un himno comenzando por una instancia hipnódica y esa instancia hipnódica está representada en esta idea de comenzando por ti Febo las argonáuticas abren con esta invocación a Febo como si fuera un himno a Febo antes de proceder efectivamente al canto específico de lo que va a hablar que esto es algo que recién aparece en el segundo verso los que alén de las bocas del ponte de través de las rocas cianeas por mandato del rey pelias etcétera pero la invocación a las musas no está sino que está mucho más abajo y ahora vamos a ver un poco de las invocaciones a las musas ¿qué es lo que tenemos a continuación? desarrollo de la trama lo que tenemos en los proemios de Ilía es el desarrollo de la trama pero acá tenemos otra cosa no es el desarrollo de la trama sí tenemos una mención de la trama tenemos la idea de que fueron a buscar el bellocino adorado eso está el verso 4 pero después durante el resto del proemio lo que tenemos es los antecedentes de la trama porque todo esto que cuenta acá no está en los argonáuticos lo de la profecía lo de la sandalia todo eso no está en el poema nos está dando contexto y fíjense que nos da contexto y sigue dándonos contexto en el verso 18 nos dice bueno y en la construcción de la nave los cantores de antaño ya celebran que Argos la construyó bajo las instrucciones de Atenea entonces o sea Hazón ustedes esta es más o menos la historia de Hazón ya la saben y sobre la construcción del Argo que seguramente ocupaba un pedazo importante de todas las historias de las argonautas tradicionales de los argonautos tradicionales ¡tata! ya lo cantaron otros ¿para qué lo voy a cantar yo? y cierra ahí con la introducción al catálogo que es lo que sigue después de este proemio yo quisiera contar el estirpe y el nombre de los cero y la ruta del prolongado mar cuando realizaron en su errante marcha entonces anuncia la estirpe y el nombre el catálogo que va a seguir y después las rutas del prolongado mar cuando realizaron su marcha que es básicamente el texto del contexto del poema y ahí termina Musay que las musas sean hipofétores de mi canto y hipofétores es un sogo troco porque no se sabe qué significa inspiradoras traduce ahí nuestro amigo de Gredos la traducción es una adaptación de la de Gredos pero la idea acá es que las musas van a hacer algo del canto no sabemos muy bien qué pero no es el mismo rol que las musas van a ocupar ocupan en la poesía épica tradicional no son las que cantan a través del poeta las musas son algo y fíjense ahí el hipó las músicas son algo que subyace al esfuerzo del canto pero no son las inspiradoras del canto bueno ahí pon inspiradoras justamente pero no son las fuentes esencial del canto son una condición sine qua non quizás pero no son las que controlan el canto y acá es donde el proemio de las aeronáuticas es absolutamente programático porque en el contexto del proemio de las aeronáuticas nos dice voy a cantar a los héroes de antaño a los antiguos héroes voy a ser épica porque es una forma de decir voy a ser épica es una declaración de género no es una declaración de un tema es una declaración de un género el género que yo voy a hacer es épica no voy a cantar justo dentro de la épica eso lo hice después lo que voy a hacer es épica entonces comenzando por ti feo y no voy a cantar las hazañas me acordaré de las hazañas de los héroes de antaño es decir haré épica y fíjese ahí el verbo nesomai en el verso 2 recordaré que es el verbo épico por excelencia el fundamental porque hacer épica es acordarse del pasado entonces voy a hacer épica las musas ojalá me ayuden pero ¿cómo voy a hacer épica? bueno voy a hablar de los argonautas esta es más o menos la historia y sobre la nave bueno ya cantaron otros y ahí está la declaración programática quizás más clara del programa todo lo está digamos si ustedes se ponen a ver están todos ahí por todos lados pero esta es la más clara yo soy el que decide qué cantar yo soy el que decide qué voy a cantar y qué no lo que ya lo cantó otro no es necesario repetirlo la construyó algo construcciones de Atenea ahora lo que yo voy a hacer es pasar directamente al catálogo este control del poeta de la trama y esto lo elaboré bastante en el teórico de helenística este control del poeta del poeta de la trama es la esencia de la poesía de Apolonio en términos de en términos de metaliterarios en términos metaliterarios lo que Apolonio está haciendo todo el tiempo es decir yo soy el dueño de esto esto no me lo dan las musas esto no me lo da la tradición yo soy el que lo está haciendo yo soy el que lo hace y uno de los rasgos más interesantes para mí de esto es una cosa usa todos los temas homéricos lo sé todos pero unos cuantos el tema del banquete el tema del sacrificio lo usa lo incluye una vez cada uno una vez cada uno nunca se repite ¿por qué? porque lo que está diciendo es esta tradición no me controla yo interpretaría esto ¿no? esta tradición no me controla yo la controlo a ella entonces yo sé que esto es una herramienta para componer yo sé que esto es una herramienta que los poetas usan para componer escenas pero yo la controlo entonces si voy a hacer un sacrificio voy a hacer un sacrificio no voy a hacer dos ni tres ni voy a repetir los versos un sacrificio y de hecho una de las cosas maravillosas que tiene Poloño es que no repite pero casi nunca nada hay algunas cosas en situaciones muy excepcionales pero Poloño no repite cuando dice las mismas cosas las dice distinto a propósito porque todo el tiempo está bajo control de lo que está pasando todo el tiempo está diciendo yo soy el dueño de esto yo soy el propietario y por supuesto hay que estudiar los 7000 ejemplos y hay como otros 40 no 40 pero otros 7 o 8 pasajes que tendría que haber puesto pero imagínense que no vamos a llegar a ver los que puse así que mucho menos iba a poner 7 más pero es una de las cosas más interesantes para estudiar en términos de cómo esta concepción metaliteraria está funcionando superficialmente no es nada que las musas sean inspiradoras de mi canto parece más o menos lo mismo que dice y acá está el secreto parece más o menos lo mismo que podríamos encontrar en un poema homérico pero no lo es porque no es lo mismo es una diferencia sutil pero en esa sutileza hay un espacio gigantesco se abre un sisma monumental entre eso y el entre eso que es homérico y el poeta y ahí de vuelta volvemos al principio para el guineón clea andrón lo estoy diciendo bien sí fotón perdón clea fotón para el guineón clea fotón porque si bien en homero y en es ídodo la idea de que estos héroes son antiguos está todo el tiempo también está la idea de que esos héroes se traen a la presencia a través del canto se traen a la actualidad desde el canto mientras que en Apolonio vamos a tener mucha etiología pero al mismo tiempo está subrayada la distancia temporal está subrayada todo el tiempo la idea de que estos son héroes del pasado y fíjense qué es lo primero que dice vamos al cierre nomás esto es es absurdamente rápido y lo sé sepan que sé que estoy yendo absurdamente rápido pero si lo repasan van a ver que dijo un montón de cosas bastante organizadas a pesar de que las dije absurdamente rápido vamos al cierre y lo que yo puse en el cierre es el último episodio del poema es brevísimo y el cierre específico desde allí desde allí hay no me acuerdo de dónde bueno desde Creca me parece no pasan por otro lugar antes después de Creca se me fue disculpen desde donde venían en un vuelo cortando el incontable oleaje se detuvieron las costas de Gina a el punto de ellos entablaron una leal competición por la guada es decir por llevar agua a ver quién tras aprovisionarse cantinero de tipeo quién tras aprovisionarse llegaría antes hasta la nave por su tiempo la necesidad y una fuerte brisa los apremiaba allí a una hora con ánfora llena sobre los hombros cargados en un certamen de prisa con sus ágiles pies los hijos de los mil millones compiten por la victoria sedme ropicio raza de los héroes bienaventurados y que estos cantos de año en año sean más dulces de cantar para los hombres pues alcanzo ya el término glorioso de vuestras fatigas porque ninguna prueba más os arcaeció al regresar desde Gina y se levantaron despetadas de vientos sino que tranquilos tras sobrepasar la tierra secropia y aulida por el interior de Uvea y la ciudad de los locrios de opunte desembarcá esteis con júbilo en las costas de pagasas fin de las agoráuticas teras gracias teras claro y teras es muy importante bueno ¿por qué este último episodio? bueno y tenemos acá dos cositas una volando primero de vuelta observen Haitia llegan a la isla de Gina y dicen che el piloto les dice esto es básicamente lo que está implicado ahora hay un buen viento favorable no podemos perder tiempo vayan a buscar agua van por el mar no necesitan para buscar agua cada tanto y vamos rápido entonces hagamos un juego de esto y van a buscar y dicen a ver quién va a buscar agua primero en Gina todavía en el periodo helenístico había una competencia de hacer esto ibas con un jarroncito pero ya no ibas sin el jarroncito y había un jarroncito al lado algo con agua cargabas el jarroncito y volvías con el jarroncito cargado y así se divertían los griegos pero observen justamente dos cosas primero y lo último que sucede en el poema es un haitio es un haitio es lo último que hacen los jarronautas es fundar un festival y lo segundo un festival atlético y acá está la cuestión interesante este símbolo este gesto este último da paso de hacer bueno estamos haciendo atletismo como estamos haciendo una competencia atlética nos devuelve de lleno al mundo griego después de toda la vuelta por el sí por el equilibrio cuarto después de la isla de Pera que justamente se funda a partir del perrón ente de tierra que consiguen en Libia y que nos conecta con el mundo extra griego porque va a ser el punto de colonización de Libia y de Sirene y por supuesto a partir de eso también del norte de África y de Alejandría bueno después de eso en Egina hacemos un juego atlético y eso es lo más griego entre lo griego y finalmente fíjense que tenemos el cierre del poema el cierre oficial con otro gesto hipnódico esta palabra gilas gilat gilate de verbo es ay gilasco disculpen no me lo acuerdo de la forma hipnódica que es gilafi y gilate en plural pero no me puedo hablar de la forma de base gilateu aparentemente gileco gilascomai está bien sí gilascomai está bien gilascomai es y este es un verbo propiamente hipnódico es un verbo típico de fin de himno entonces fíjense que le dice sendo propicio a raza de los héroes y este es un cierre bien hipnódico pero es un cierre hipnódico que al mismo tiempo no es simplemente hipnódico porque les está diciendo sende propicios porque voy a parar de cantar o sea acá se me acabaron las cosas para cantarles no se enojen porque voy a dejar de cantarles y justifica porque va a dejar de cantarles y acá está la cosa maravillosa les dice voy a dejar de cantarles porque ya no les pasó nada digo ustedes pasaron por acá por acá por acá y estuvo todo bien entonces ya no hay nada para decir y llegaron entonces el cierre del poema termina con la justificación de por qué es el cierre del poema cosa que no pasa en ninguna tradición épica ¿cómo termina la ilíada? y celebraron los funerales de Héctor Domador de Caballos que cada vez que lo digo lloro es que es así es una actriz con mucha carga emocional acá te dice y llegaron a pagasas y entonces básicamente y llegaron y que no me piden que siga cantando porque ya acabó ya llegaron dieron la vuelta y llegaron pero fíjense que al mismo tiempo en el medio pone que estos cantos de año en año sean más dulces de cantar para los hombres entonces el poema termina con un tipo de movimiento primero la súplica a los héroes con el gesto hipnótico de cierre de himno de yo les hice todo este gigantesco himno sean de propicios segundo el anuncio de que el canto va a perdurar en el futuro sean de propicios y hagan que este canto perdure en el futuro y finalmente y sean de propicios y hagan que este canto perdure en el futuro porque yo termino acá porque a ustedes ya no les pasó nada entonces puedo terminar acá entonces fíjense como de vuelta hay una declaración metaliteraria pero que también es literaria y que también tiene que ver con la idea de que el poeta está en control de lo que está pasando y que lo está tomando decisiones no de forma vital está diciéndonos a nosotros como público por qué está terminando ahí y un último detalle que está en una notarpía fíjense que yo les puse dos referencias de la similitud de este verso 1782 con dos versitos de la odisea aspasio y epbarn el verso 23 7 238 pero particularmente con odisea 23 296 que no se parece mucho pero tiene también este giro aspasio de comienzo del verso y este verso 23 296 es en la discusión enenística la discusión de los escolios según el final de la odisea según los algunos filólogos deneristas el momento en donde Penélope y Odiseo se van a acostar y ahí termina la odisea y fíjense que si hay algún tipo de juego con una referencia a eso también podemos interpretar un tipo de juego con esta referencia y eso y eso pasa todo el tiempo en Apolonio es brutal una de las cosas que se habla mucho de Apolonio que no mencioné es como hace declaraciones filológicas con el uso de palabras homéricas retoma discusiones sobre el significado de palabras homéricas introduciéndolas en contextos que desambiguan los posibles significados de esas palabras homéricas y esto para cerrar con algo un poco más elegante que esto que acabo de decir que no tiene nada de elegante esto de vuelta tiene que ver con las capas con las capas en las que está construida la literatura analística sí es una épica no hay duda y cualquiera que la escuchara podría disfrutarla como una épica y es muy bonita la Salonautica yo no soy un gran fanático pero es muy bonita y tiene pasajes muy bonitos y si hubiéramos visto el de Medea hubiéramos visto que es realmente muy bonito y muy elegante y tiene muchas cosas muy ingeniosas pero también hay una capa en donde hay algo más todo el proceso de aculturación toda la relación con la Alejandría Ptolemaica toda esta idea de los griegos como comunidad llevando la cultura griega a todos lados y hay otra capa que es la especie para filólogos en donde ah, este es un verso homérico ah, esta es una palabra este es un tema homérico esta es una palabra homérica y que esta palabra homérica ¿dónde aparece? y todo eso está funcionando todo el tiempo todo el tiempo todo, todo, todo todo el tiempo al punto de lo psicótico está funcionando todo el tiempo de este tipo este tipo pasaba dos horas y media para escribir un verso y puede ser porque no escribió tanto así que quizás pasaba dos horas y media para escribir un verso y esta es la riqueza de la poesía helenística en general y quizás también la riqueza de Apoloño en particular es un poco un gusto adquirido yo lo voy a reconocer pero es un gusto adquirido que cuando uno lo adquiere quiere más y más y más porque realmente tiene para darle y darle y darle y uno lo lee y lo lee y lo lee y le sigue encontrando significados y eso es por supuesto siempre maravilloso cuando uno está estudiando literatura fin ahora pueden hacer preguntas o irse porque son las 9 y 5 yo tengo una pregunta relacionada con la primera pregunta que te dice igual porque me interesa mucho igual el tema de las religiones en todo Medio Oriente estas generalidades que usa Licofron en sus poemas que no especifica no usa nombres que se yo también podrían podría tomarse como un cierto mecanismo para intentar conciliar intentar conciliar las diferentes tradiciones locales como que cuando dice el águila tipo no especifica quién es el águila como que podría haber sido tal personaje como tal otro personaje y de esa manera este dejar la ambigüedad como para que cada uno pueda identificarse con lo que quiera digamos sí y no solo sí sino que además Licofron usa muchas no es la única técnica que utiliza para efectivamente conciliar y contrastar tradiciones locales una de las cosas que hace es usar la ambigüedad pero otra de las cosas que hace es efectivamente mezclar tradiciones al mismo tiempo o sea poner una tradición y después seguir hablando y poner la otra y como uno nunca sabe de qué condo está hablando de Licofron uno se da cuenta que se está más o menos contradiciendo pero lo hace a propósito poner una tradición y después la mezcla con la otra y fíjense que de hecho acá pone que el pasaje que vimos que Apolo era hijo de pero que esto era hijo de Apolo pero también le dice que Cassandra le dice hermano y así es todo el tiempo digamos esta mezcla de tradiciones locales está y en este caso y ahí es donde Licofron está jugando con el género del oracular y para no salir de Apolonio lo que hace Apolonio como parte también del exorimento es el decir cuál es la tradición local esto no pasa mucho pasa un par de veces pero él dice esta tradición es la que es la buena y lo dice porque yo lo digo que es algo que hereda de Píndaro esto está en Píndaro pero es como todo está en Píndaro pero en Píndaro es otra cosa es claramente otra cosa la ortosis pindarica bueno vamos a hablar del año que viene y en literatura aria antigua esta corrección está motivada por otra cosa acá cuando lo hace Apolonio cuando lo hace Licofron lo que están diciendo es yo manejo la tradición yo la manejo y te la puedo mostrar y te la puedo hacer pensar y te la puedo hacer repensar y al mismo tiempo es un gesto cultural porque es justamente esta tradición que es griega que es local es mía y pasa mucho en el caso de Licofron en Apolonio pasa un poco menos Apolonio igual usa muchísimas tradiciones locales Licofron pasa un poquito más quizás en total termina siendo lo mismo pero Licofron tiene 1700 trímetros y Apolonio tiene 5000 6000 hexámetros así que termina siendo mucho más creo que lo dije al revés no importa ustedes entendieron el hecho de que conocen tradiciones locales que los griegos de la época arcaírica clásica no conocían porque el tíndo no conocía todas las tradiciones locales de todo el lado pero estos tipos eran bibliotecarios en el sentido casi literal de la palabra eran tipos que conocían tradiciones chiquititas de localidades chiquititas con una versión que trajo un historiador en no sé dónde ustedes tienen que concebir que lo que nosotros sabemos de mitología griega y literatura es un 5% de lo que sabían estos tipos de lo que conocían no es lo que sabían de lo que manejaban y 5% estoy diciendo generoso pero generoso pero recontra generoso yo creo que de lo que manejaban Karimaco Apolonio es un 1% o sea multiplica un por 100 lo que nosotros tenemos y eso es más o menos lo que ellos tenían para trabajar entonces a tal punto esto es así que muchos no tenemos ni idea o sea realmente hay cosas que no tenemos idea de lo que están haciendo porque parece que están haciendo algo y podemos conjeturarlo pero no sabemos y hablando de conciliar religiones solamente digo esto porque me encantó lo que viene un trabajo de Stevens justamente que no sé si está en el libro lo puso solo en el trabajo este de Apolonio una de las cosas de interpretaciones que arroja Stevens es que el viaje del India a los Argonautas está basado en mitología egipcia está basado en la idea del Egipto una tradición mitología egipcia o una concepción mitología egipcia de que el sol cuando vuelve de oeste a este a la noche atraviesa un desierto lo que atraviesa el sol todas las noches es un desierto repleto de amenazas cargando el propio barco o sea ¿no? cargando el propio barco atraviesa el desierto lleno de amenazas bueno lo que Stephen sugiere esta idea es la que está funcionando por supuesto en parte porque no es lo único están funcionando varias cosas está funcionando en esta en este recorrido por Libby fíjense que ese sincretismo cultural es también un proceso de apropiación de legitimar la mitología de legitimar la apropiación mitológica como un proceso de apropiación mitológica justamente no hay mucho secreto para darle esa mitología puede ser sincretizada con Lorio y eso es muy del Egipto tolemaico de la sincretización de la mitología egipcia con la griega hay muchísimo de esto y es un área de estudio fascinante y cuando los poetas perdón y cuando los poetas dicen esta esta tradición es la buena como dijiste ¿en qué se legitiman? ¿en que son de alguna manera agentes de la literatura y por lo tanto agentes de cultura o por qué ¿en dónde se legitiman para decir esta es la buena esta no? en que en ese contexto en ese momento a ellos les parece que es la buena ese es el punto ese es el punto del control del poeta sobre la tradición o sea ellos son los poetas si piensan en la importancia del poeta en la tradición griega que hablábamos al principio el poeta como centro la poesía como eje de la cultura y el poeta como eje de la cultura que esto está en Homero y en Píndaro sobre todo Píndaro se la recontra que de Píndaro dice yo soy lo mejor del mundo si ni son todos nada excepto si yo no los canto nadie existe y parece que se está llegando pero Píndaro dice más o menos de eso entonces cuando el poeta dice esta tradición que yo estoy legitimando es la buena está apelando a la autoridad del poeta a su propia autoridad como poeta entonces y esa autoridad que tiene el poeta coapoeta es un concepto profundamente griego no es algo que para los griegos sea algo ajeno entonces cuando Apolonio dice esta es la historia que yo legitimo y esta es la versión que yo legitimo la legitimación proviene del hecho de que Apolonio es el poeta no necesita ninguna otra legitimación pero 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 al mismo tiempo meta literariamente la legitimación es que el poeta es el erudito porque el poeta es el que conoce la geografía es el que conoce la historia es el que conoce la ciencia entonces sigue la legitimación es que es el erudito porque ahí está y estas son las capas superficialmente la legitimación es que yo soy el poeta pero una segunda capa la legitimación es que estoy citando de castigo o a Herodoto o a Aristóteles o a quien corvo sea ¿por qué? porque el erudito el que es conoce se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo y esto lo van a ver la semana que viene un poco con Agato el erudito se va a dar cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo el lector común va a entender que yo soy el poeta y lo legitimo pero el erudito se va a dar cuenta que esto es más que eso y todo el tiempo se está jugando con estas capas Ale ahí el mecenas o el patrón ¿tenía alguna algo que decir en cuanto a la legitimación? es difícil saberlo nuestra respuesta no es una pregunta fácil de saber porque no tenemos ninguna evidencia la interacción efectiva entre los patrones y los mecenas excepto cosas muy aisladas y por supuesto en general anécdotas poco increíbles parece relativamente claro que los tolomeos les gustaba la propaganda yo no creo personalmente y sabemos por lo que pasó por ejemplo en Roma posteriormente con Augusto lo sabemos probablemente no les caía muy bien que alguno hablara mal de ellos y alguna que otra anécdotas hay de gente que habló mal de ellos y se tuvo que ir pero bueno volvemos al tema del mito del exilio del poeta ¿no? entonces es como un poco de autocensura quizás de decir no voy a hablar mal de los tolomeos igual además ojo toman en cuenta que yo no puedo decirlo con certeza pero los poetas no tenían muchas razones para alojarse con los tolomeos les daban lo que querían tenían de ley a biblioteca tenían manuscritos imagínense que con Nicés era un poeta al lado de los tolomeos tenían un zoológico les hiciste un zoológico para que disfrutara che cuando te aburrís podés ir a ver los elefantes yo tampoco me quejaría de los tolomeos no podría componer poesía encomiante encomios a los tolomeos pero ciertamente tenían motivo para estar contentos con los tolomeos pero bueno digamos de vuelta la pregunta es un poema de la talla de Calímaco de la talla de Apolonio ¿cuál es la relación que puede tener con un patrón? yo personalmente soy un partido que Horacio el último libro de poesía de Horacio que todo el mundo dice que es una cosa repugnante pro Augusto es el más brutal en la crítica Augusto es el más satírico y el más sarcástico de todos pero bueno los latinistas no entienden nada así que eh es difícil decirlo pero el punto es justamente un poeta de la talla de en qué medida componen poesía que va en contra de su pensamiento es difícil saberlo y voy a decir la verdad digo si Apolonio y Calímaco no les gustaban los tolomeos había para irse a un montón de lugares que les financiaban la poesía hay que ser tranquilos que no faltaban mecenas en el mundo helenístico pero la pregunta específica por qué grado de control tenía los tolomeos o el reino helenístico respecto a la poesía es difícil saberlo ciertamente tenía porque como les digo en el siglo II uno de los tolomeos el VI me parece cerró la biblioteca porque se cansó de la biblioteca así que no es que no tenían control firmaban un cheque y se iban todos o firmaban un decreto y se iban todos un cheque ahora ¿qué tan involucrados estaban en el día a día? vayos a saber qué sé yo quizás mucho quizás poco quizás algunos muchos quizás otros de otro nada como que los tolomeos tenían otros problemas quizás tenían una serie de problemas importantes como están sentándose a escuchar poesía una vez imposible saberlo francamente es imposible saberlo de todas maneras insisto la relación entre el poder tolomaico y los poetas es fascinante para estudiar dentro de los textos poéticos más allá de tratar de reconstruir el contexto político que es un ejercicio yo diría casi ocioso pero por lo menos digamos increíblemente difícil bien si no hay nada más gente perdón perdón algo cortito te quería preguntar si esto ya estaba todo escrito en griego coine ah una pregunta sí gracias en realidad no ninguno de los pueblos helenísticos escribe en coine en sentido estricto es mucho más hay un giro aún sobre la mezcla de dialectos mucho más marcado de hecho la poesía helenística aún mezcla de dialectos deliberadamente lo que es coine es la prosa helenística la poesía de Apolonia está básicamente escrita en dialecto homérico con algunos giros aparte especiales con algunos giros dialectales especiales pero es fundamentalmente dialecto homérico con algún que otro toque de innovación lingüística o mezcla lingüística pero no ninguna poesía helenística está escrita digo ninguna y quizás exagero pero y hay alguna poesía helenística que esté en coine es excepcional la poesía helenística mayormente es lenguaje poético o homérico dialecto homérico o cualquier otro de los dialectos poéticos heredados pero no coine es solo la prosa como la prosa ática posterior la prosa ática ya a partir del siglo segundo primero cuando veamos imperial la próxima no la próxima sino la otra tampoco está escrita en prosa en atisizante ni en griego posterior esta escrita sigue manteniendo los dialectos poéticos bien ahora sí gente vamos a cerrar la grabación muchas gracias a todos por escuchar y la próxima vez será Arato con el licenciado noれ no no Gracias.